indican que van a poder hacer preguntas inquietudes que ustedes tengan con respecto a la carrera qué curso van a llevar qué hacen en ingeniería industrial en qué trabajan cualquier duda que ustedes tengan van a poder hacerlo entonces aprovechen con ese esfuerzo la organización que está haciendo la escuela, la facultad y la universidad es muy importante muchachos que ustedes empiecen de manera clara con objetivos claros objetivos personales en la carrera objetivos personales para eso necesitan personas ingenieros industriales que hayan llegado de estos reconocidos este solo es el inicio pero vamos a tener más personajes en las diferentes actividades que ustedes van a tener y se motiven y le agarren pues esa accesibilidad esa seguridad a la carrera se quieren mucho muy bien entonces los dejo para no perder más tiempo con el ingeniero Víctor en este rato en este rato leo háganle todas las preguntas que ustedes requieren ya es gustoso se las va a resolver muchas gracias luego aquí con la señorita con la señorita ¿no? ¿no? doctor doctor Víctor Luis Silva Toledo buen día sí señorita dígame ya iniciaremos ante todo muy buen día a los estudiantes aquí ingresantes a la escuela profesional de ingeniería industrial vamos a continuar con lo que es la ceremonia o el inicio del ciclo académico dos mil veintiuno dos ¿no? en esta oportunidad vamos a continuar con la conferencia magistral del doctor Víctor Luis Silva Toledo quien es especialista en ingeniería industrial doctor le damos la aposta gracias muy amable bueno ¿alguna autoridad se encuentra señorita? no no perfecto gracias bueno señores estudiantes señores docentes si de repente algún docente también que nos acompañe en esta sala virtual buenos días buenos días con todos ustedes de la universidad nacional para mí es un placer estar con ustedes es un honor como experto particularmente José Fautino Sánchez Carreón de la Facultad de Ingeniería Industrial y además también soy presidente del Consejo Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería Industrial nosotros en el Consejo Nacional de Facultades hemos conglomerado a todas las universidades que enseñan que forman profesionales de ingeniería industrial en ese sentido hay docentes hay decanos directores de escuela que siempre interactuamos para poder mejorar la especialidad en el Perú y en el mundo por esa razón hemos sido invitados por el doctor Rey Martín Marredo Saucedo para decirles a ustedes enviarles un mensaje de bienvenida por su ingreso a la universidad y créanme que lo felicito reciban mis felicitaciones cada uno de ustedes jóvenes estudiantes porque están bendecidos justamente porque nosotros en Ingeniería Industrial los que abrazamos esta especialidad desde muy temprana edad pues nos sentimos a gusto de ser ingenieros industriales y lo demostramos en el campo laboral y también en el campo de las empresas justamente de eso vamos a hablar hoy día cómo es que nos debemos preparar nosotros dentro de la universidad para tener éxito fuera de ella nosotros tenemos que perdón tenemos que entender nuestro rol de formadores de ingenieros industriales lo cierto quiero empezar esta conferencia manifestándole de que me encuentro en la ciudad de Huacho está a unos 145 kilómetros de la ciudad de Lima capital al norte de ella y como como fondo de pantalla no sé si puede notar es la plaza de alma de mi ciudad natal de Huacho siempre me identifico con Huacho porque sé dónde he nacido y de qué manera puedo contribuir a su desarrollo particularmente todo este tiempo que tengo de haber estudiado en la universidad de Huacho también he estado trabajando en la selva he trabajado en Pucalpa cinco años como ingeniero industrial de repente allí fue para mí una escuela la primera escuela que tuve cuando ya ingeniero industrial era para poder desarrollarme y en este momento estar conversando con ustedes para poder vertir la experiencia que ha obtenido en esa planta industrial papelera Pucalpa nosotros nos dedicamos a fabricar papel a partir de la madera a partir de la madera más o menos ese es el tema luego también por mi situación de docente y también de asesor he sido también parte del gobierno regional de Junín también he trabajado en la sierra trabajaba en Ayacucho Huancabelica y cosas y actualmente me encuentro en la costa he regresado a mi tierra para poder compartir con mis alumnos también de diferentes promociones tengo 36 años de enseñanza en la ingeniería industrial de repente me faculta poder estar con ustedes y compartir lo que sabemos de cada cada etapa que está pasando la ingeniería industrial segundo lugar quiero estudiantes ingresantes a la escuela de ingeniería industrial quiero decirles también de que cuando les decía que están bendecidos es porque han ingresado ustedes a una de las carreras más de mayor importancia que tienen en nuestro país y en el mundo y se lo voy a demostrar poco a poco en la conferencia porque es la especialidad en la cual nos formamos para poder desarrollar nuestras actividades profesionales y poder trabajar con diferentes profesionales en un equipo podemos formar nuestras ideas que tenemos de resolver problemas con nuestras ideas que tenemos de poder innovar de poder mejorar lo que hay en este momento en el mundo pues vamos a necesitar de ellos y ese es el ingeniero industrial el que interactúa con las demás profesiones para resolver problemas para poder llevarle el desarrollo a nuestro pueblo a nuestra región a nuestro país y nos formamos también porque ahora con esto de la acreditación hay una situación de que posteriormente podemos salir del extranjero y podemos desarrollar la ingeniería industrial también podemos irnos a México a Argentina podemos irnos a Europa tranquilamente con la acreditación que podemos obtener como universidad y podemos hacer prevalecer nuestro cartón nuestro título profesional y trabajar en esos países también porque no ese es el tema tenemos primero que acreditarnos como lo ha hecho San Marcos como ya lo hizo la UNI como también lo ha hecho la Católica la Universidad San Martín de Porres lo sé porque hemos trabajado con ellos en ese tema hace mucho tiempo entonces quiero ir más o menos enmarcando eso para que todo lo que vamos a conversar porque después tengo unas diapositivas para poder compartir con ustedes les voy a decir también cuál es la metodología quiero romper un poco el protocolo hay que romper siempre las normas que están establecidas si bien es cierto estamos virtualmente en mi encuentro virtual ustedes están presenciales entonces hay una diferencia entre nosotros me hubiera gustado estar ahí con ustedes para conversar para dialogar pero la metodología que voy a utilizar es muy simpática la primera primero le voy a dar un mensaje y después va a haber preguntas que ustedes me van a realizar y por favor no esperen que yo les pregunte porque también puedo hacerlo y para que me pregunten por favor seguramente tienen ahí un papel y lápiz o lapicero y pueden apuntar ustedes y he buscado la relación de los ingresantes a la UNAJ ¿no? en el industrial y he encontrado cinco nombres que me han cinco alumnos ojalá que estén presentes por favor me dicen si está presente Huifredo Quispe a ver estamos pasando lista Huifredo Quispe ¿se encuentra? no está perfecto he separado también a Albert Cama Albert Cama ¿se encuentra? ahí está muy bien Albert bienvenido a la Universidad Nacional de Culiacán luego he separado también a Eric Ticona ¿se encuentra Eric Ticona? no está de 3-1 ¿perdón? ahí está correcto a ver no lo veo al fondo al fondo correcto correcto muy bien gracias gracias Ticona luego para terminar la relación son cinco nomás estudiantes que he separado ojalá que ustedes me disculpen si alguien quiere preguntar no hay ningún problema lo hacen también a su manera pero después que estos alumnos me respondan Ronald Vilca ¿se encuentra presente? Ronald Vilca a ver ahí está muy bien Ronald y por último una dama ha tocado por el azar la señorita Marta Ardiles Marta Ardiles ¿se encuentra? ahí está también la señorita muy bien solamente me faltó el primer puesto no sé qué pasó ahí con el primer puesto de Wilfredo Quispe ¿no? es el primer puesto según la relación que tengo del del Facebook le he bajado esa información bueno tengo esa situación pero bueno le decía esto ¿sabe por qué? porque estos alumnos son los que van van a hacer las preguntas básicamente ojalá muy personal y también que sea un respondiendo a la expectativa que cada uno de los ingresantes tiene de ingeniería industrial en tercer lugar quiero también ubicarme quiero ubicarme que estoy dirigiéndome a alumnos de una universidad nacional de Juliaca que pertenece a la región Puno ¿de acuerdo? yo conozco Puno conozco Juliaca no habré estado ahí para trabajar pero sí he pasado he estado en tema de pasar a Bolivia cuando fui al primer encuentro internacional latinoamericano de docentes de académicos en ingeniería industrial que se llevó a cabo en Santa Cruz de la sierra en Bolivia y no tuvimos el dinero respectivo la universidad no se encontraba en ese momento en condiciones de poder solventar nuestros gastos tuvimos que irnos por tierra nos demoramos tres días para llegar y pasamos por Juliaca pasamos por Juliaca hicimos una especie de parada obligada ¿no es cierto? y nos y nos fuimos y nos tomamos fotos también en el lago Titicaca por eso hoy día voy a hablar de eso voy a hablar de cómo nosotros como ingenieros industriales podemos valorar a lo que tenemos valorar nuestros recursos naturales recuerden lo que ha dicho el presidente en su momento el presidente dijo una frase que ha quedado creo en cada uno de nosotros ustedes no no están exentos a haber recepcionado ese mensaje él ha dicho así el Perú es un país rico y no más pobres dicen no más pobres en el Perú en un país rico no más pobres en el Perú en un país rico y es cierto pero quizás él alentado por lo que ya hay una frase ¿no? que anteriormente nos ha legado también nuestro amigo digo así investigador Antonio de Raimondi él dijo en los años 60 cuando se se vino a Perú a hacer trabajo de investigación se paseó por todo Perú y al final dijo el Perú es un un pobre sentado en un banco de oro no sé si recuerdan eso el Perú es un pobre sentado en un banco de oro que es lo mismo ¿por qué? porque no sabemos lo que tenemos porque no no nos estamos preocupando por nuestros recursos naturales no le estamos dando el valor agregado y entonces el ingeniero industrial se prepara para eso pero no para trabajar solo he escuchado atentamente que la facultad es de procesos industriales y ustedes así como ¿no? están con la industria alimentaria pertenecen a la misma facultad están con los ingenieros textiles pertenecen a la misma facultad entonces tenemos que hacer un trabajo en conjunto yo le llamo anótenlo ahí si pueden porque de repente no tienen un papel o un lápiz ¿no? recuerden esto debemos hacer un trabajo interdisciplinario primero interdisciplinario ¿ya? luego me preguntan ¿qué significa? y yo le puedo explicar para no no ocupar mucho el espacio después que hemos hecho un trabajo interdisciplinario entre las tres escuelas ¿no es cierto? debemos hacer un trabajo dentro de la universidad multidisciplinario repito multidisciplinario ¿de acuerdo? esas dos expresiones las estoy dejando ya ¿no? como tarea pero al final si ustedes gustan lo podemos explicar en qué consiste ese trabajo ¿de acuerdo? ese es el tema entonces volviendo al punto cuando nuestro presidente nos dice actualmente ¿no? no más pobres en este país tan rico es cierto uno tiene sus recursos yo le llamo fortalezas ¿no? ¿no es cierto? Cajamarca tiene su fortaleza Loreto tiene su fortaleza Tana Tumbes tienen su fortaleza cada región tiene su fortaleza por la cual no distinguimos por supuesto que sí todas las todas las regiones no son iguales por eso somos un país rico Cusco por ejemplo tiene sus propios recursos sus propias fortalezas que no tenemos por qué envidiarles a Cusco al contrario Arequipa también tiene lo suyo también es igual podemos hablar de eso también la facultad que tengo en este momento es conocer el Perú ¿no es cierto? no lo conoceré con tanto tiempo pero sí conozco en qué son buenos y eso también ustedes tienen que saberlo ¿no? identificar su tierra su 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 donde nacieron Juliaca ya sea Puno en sus otras provincias ¿no? Malí no sé pero pero todo tenemos que verlo ¿qué tenemos nosotros primero? ¿para qué? para que a partir de allí podamos empezar a generar ideas creativas empezar a hacer innovaciones empezar a darle valor agregado a nuestros productos a nuestros servicios yo sé que ustedes son en mayoría hijos de emprendedores sé eso porque los arequipeños los cuneños son emprendedores son gente que sale ¿no? con sus negocios a veces creativos y esa es la forma como ustedes seguramente también por eso tienen una una escuela de ¿no? de gestión y emprendedorismo por eso lo he escuchado que tienen y me parece muy bien y saludo esa situación por eso le decía primero hay que hacer un trabajo dentro de la facultad posteriormente ya cuando estemos bien consolidados cuando reconozcamos cada virtud cada talento cada talento que tenemos con nuestro compañero de textil de industria alimentaria identificándolos a ellos ya podemos salir de esa facultad y buscar las facultades con las cuales podemos trabajar y hacer innovación cambio sustancial ese es el tema el mensaje que les estoy dejando chicos es que primero reconozcamos lo que somos hay que reconocernos lo que somos que tenemos que somos y de acuerdo a eso de acuerdo a lo que tenemos empecemos a generar las ideas creativas empecemos a generar soluciones a los problemas que existan en nuestra tierra más allá cuando alguien posteriormente llegue también a dictarle una conferencia le va a hablar de productividad anótenlo productividad productividad le van a hablar también los profesores también seguro le van a dar esos alcances de productividad pero ahora lo que quiero aprovechar es que la productividad también la podemos nosotros enrostrar actualmente antes de que ustedes ingresen que consiste en la productividad en qué consiste la productividad que me ha dicho el ingeniero Silva ¿no? ¿en qué consiste eso? ¿qué me ha querido decir con eso? yo voy a dar ejemplos de repente de mi tierra porque bueno no conozco mucho lo que está pasando en Puno en cuanto a la producción agrícola en cuanto a la producción ganadera en cuanto a la producción de sus camélidos por ejemplo que sí conozco sé de esa situación ¿no? los camélidos porque ustedes se distinguen con respecto a nosotros ahí nos diferenciamos ustedes nos ganan en camélidos y hay que preocuparse por ellos por ahí están los textiles por eso la razón fundamental de la UNAJ de tener una una escuela de textil es porque hay que atender esos requerimientos de esa área textil de los camélidos ¿cómo mejorar? eso es el tema la productividad entonces es otro tema que también tenemos que conversar hoy día anótenlo ahí para que me pregunten para que hagan ejercicio porque así debe ser la universidad compartir y si ustedes no están de acuerdo con algo díganlo no hay ningún problema la universidad es eso la universidad es por eso se llama universidad es universalidad de ideas ¿cómo caminamos nosotros? ¿cómo hacemos investigación si no hay contradicción? si no hay filosofía si no hay epistemología que es un curso que ustedes van a llevar en su en su formación profesional epistemología no sé si lo han revisado entonces es parte de la filosofía es parte de hacernos preguntas y hoy día también vamos a hacer algunas preguntas algunos alcances con respecto a eso ¿de acuerdo? entonces esa situación de la productividad es la que seguramente va a cristalizar su formación profesional de ustedes también le voy a hablar hoy día dónde estamos en ingeniería industrial en el Perú cómo estamos en ingeniería industrial y hacia dónde vamos hacia dónde vamos ¿de acuerdo? muy bien entonces hago este preámbulo este solamente es un consolidado es un resumen de lo que voy a hablar hoy día y por eso me he permitido ocupar algunos minutos para que ustedes en su momento cuando vean las presentaciones que voy a hacerles ustedes me comprendan qué es lo que quería decir al principio ¿de acuerdo? qué es lo que quería decir al principio porque yo voy a compartir mi pantalla en este momento para poder poderles enseñar para poderles dar el mensaje de bienvenida y también cómo es que ustedes se van a consolidar como alumnos estudiantes de ingeniería industrial permítanme hacer ese compartir me dicen si lo ven por favor a ver están notando la pantalla ¿me pueden dar un alcance un comprendido por favor? sí se le den muy bien ok ok gracias muy bien entonces bueno disculpen vuelvo a colocar mi plaza de armas de la ciudad de Huacho porque esa es justamente mi identificación soy huachano de nacimiento he recorrido el perú y ahora regreso a mi huacho para poder contribuir al desarrollo no solamente de huacho sino a toda la región Lima de toda la región Lima bueno ahí están los símbolos de mi universidad está el símbolo de la institución a la cual represento a nivel nacional como le decía yo soy presidente del confini Perú confini ya le expliqué es el consejo nacional de facultades y escuelas desde la industria del Perú algún día estaremos hablando un poco más sobre eso pero hoy no vamos a permitir a explicarles a ustedes de qué cosa es lo que vamos a hacer permítanme tener una agenda para esto vamos a vamos a consolidar nuestra agenda a ver voy a bajar esto para que no nos no nos interrumpa ya está entonces la agenda lo primero que tenemos que empezar como ustedes comprenderán chicos la escuela se llama ingeniería industrial pero qué cosa es ingeniería tenemos una idea seguramente ustedes me van a responder de una forma muy común muy frecuente que dice ser ingeniero es tener ingenio yo pregunto quién en el Perú no tiene ingenio quién en el Perú no es creativo todos los peruanos somos creativos y por eso por eso somos reconocidos a nivel mundial como un país de creativos somos el país del mundo donde se preparan donde nacen los más creativos del mundo créanme somos los más creativos del mundo pero hoy día le voy a hablar de la ingeniería en forma general y luego le voy a hablar de la ingeniería industrial en particular porque ese es nuestro nuestro fondo esa es nuestra área nuestra área de cultivo es la ingeniería industrial segundo lugar el segundo tema parece que no está consolidado se está bloqueando ahí está vamos a hablar de la ingeniería industrial pero primero en su origen cómo se origina la ingeniería industrial en el mundo ustedes necesitan eso cómo se origina la ingeniería industrial en el Perú de acuerdo de repente estamos confundidos de repente no sabemos cómo se origina en el Perú ni tampoco en el mundo cómo se originó esto de la ingeniería industrial y cómo es que por si acaso la ingeniería industrial en este tercer milenio por eso dice la ingeniería industrial en el tercer milenio que es la conferencia que le estoy ofreciendo ¿por qué? porque yo soy un ferviente ferviente pensador de que en este tercer milenio muchas especialidades van a cambiar de nombre muchas especialidades van a cambiar de nombre muchas ya están cambiando ya ya están cambiando ya se están fusionando entre ellas no sé si ustedes me permiten he escuchado que tienen mecatrónica una escuela profesional también la UNAV ¿qué cosa es mecatrónica? ahí está ¿no es cierto? ¿no? pero mecatrónica es la unión de qué mecánica más electrónica ya se fusiona ya ya se fusionan las dos ¿no? por eso la ingeniería industrial ¿cómo se origina? a nivel mundial ¿no? ¿cómo es que a nivel mundial nos han estado proporcionando esos alcances sobre la ingeniería industrial ¿y cómo se origina en el Perú? ¿cómo aterriza en el Perú? ¿y cómo nosotros nos estamos desarrollando en tal sentido? muy bien como les dije este tercer punto es muy importante las preguntas filosóficas que nosotros tenemos que siempre tener presente para cualquier circunstancia jóvenes estas preguntas filosóficas le va a servir a ustedes para dar solución a los problemas le va a servir yo se lo voy a dar acá se lo voy a explicar y le voy a dar ejemplos de cómo se utiliza ¿ya? preguntas filosóficas entonces también vienen también vienen las reflexiones a nivel mundial ¿qué está pasando en el mundo? ¿qué tiene que ver con la ingeniería industrial? ¿qué está pasando en el Perú? ¿qué tiene que ver con la ingeniería industrial? ¿no es cierto? no se olviden lo que estamos en este momento ¿por qué estamos remotos? ¿por qué no estoy presente con ustedes por ejemplo? ¿por qué no estoy en ese salón donde uno siempre se... ¿no? allá a mí me da muchísimo gusto siempre estar con mis alumnos para mí no es un trabajo para mí es una diversión para mí es un hobby agradable estar con mis alumnos y hablar de ingeniería industrial porque en cada en cada poro de mi cuerpo cada vez que puedo siempre esterilizo la ingeniería industrial es amar con pasión a una carrera yo lo estoy haciendo y lo hago día a día con mis alumnos le hablo de la ingeniería industrial para que sepan en qué estamos y cómo debemos hablar con pasión a veces no me doy ni cuenta del tiempo y me tiene que pasar la voz para poder cortar porque yo sigo y continúo entonces estas reflexiones son muy importantes ¿no es cierto? a nivel mundial y a nivel nacional en quinto lugar ¿hacia dónde vamos en ingeniería industrial? ¿no? ¿qué nos espera? yo he dicho bien claro que la ingeniería industrial es lo único que va a ser permanente en este tercer milenio van a cambiar muchas especialidades ahí está mecatrónica que ya cité ahí está telemática que también ustedes no deben olvidarse ¿no? ya la universidad nacional de ingeniería la uni ya la tiene en su seno ya tiene esa escuela de telemática lo mismo ha pasado con católica también lo tiene en su seno la UPC pero no todas las universidades tienen telemática ¿no? y eso es lo que está lo que está por verse ¿no? y poco a poco se va a ir implementando seguramente en esas universidades y por último ¿a qué conclusión y recomendaciones voy a llegar con usted? ¿no? ¿qué le voy a recomendar como docente universitario ¿no es cierto? de la carrera yo soy estudiante de ingeniería industrial egresado de ingeniería industrial magíster de ingeniería industrial doctor de ingeniería industrial o sea que ya no hay nada más pues ¿no? de aquí a no sé a dónde me tengo que ir a Francia creo para hacer un PISD nada más me falta eso para estar a tono ¿no es cierto? para poder darles a ustedes siempre lo mismo ¿no? aumentado con valor agregado para que comprendan dónde estamos como carrera profesional empecemos jóvenes y aquí nos vamos a nos vamos a un al plano personal ¿qué nos pasa por ejemplo todos los días cuando nosotros despertamos? ¿qué fenómenos sociales no digo ingeniería todavía sino que fenómenos sociales ¿no? nosotros experimentamos cuando abrimos los ojos y vemos nuevamente que estamos en este mundo en este ¿no? en este mundo ¿no? entonces yo tengo cada una figurita ¿no? y para ver cuán importante la ingeniería hoy día la ingeniería en particular ¿no? voy a hablar de ingeniería de todas las ingenierías si es posible ¿no? las que hay presentes de las carreras de ingeniería que existen en el mundo y en nuestro país para ver la importancia entonces ¿qué nos qué nos pasa cuando nosotros no nos despertamos? disculpen acá veo un jovencito ¿no? que se estira y ya despertó ¿no es cierto? ¿cuáles son los primeros las primeras acciones que hacemos como personas comunes y corrientes acá todavía no hablamos de ingeniería ¿de acuerdo? como tal ¿no? hablamos de personas comunes ¿qué cosa hace una persona cuando recién ¿no? se va se va a levantar muchas personas me dicen algunas situaciones muy particulares pero yo yo digo lo siguiente ¿no? lo primero que hacemos es ir hacia armas ¿no? tenemos que ir a la ducha acá tenemos una dama ¿no? que se está duchando entonces en ese momento que todos nosotros nos duchamos nos haceamos personalmente ¿qué productos utilizamos? ¿qué productos utilizamos en esa circunstancia? cuando nos estamos haciendo básicamente a ver ¿qué me dice Eric Ticona? ¿Eric Ticona está? ¿le pueden alcanzar el micrófono o algo que de repente nos pueda nos pueda responder la pregunta? yo para un momento a ver gracias ¿no? estas situaciones nos sucede a todos ¿ah? o sea todos estamos algunos tendrán una tina otros tendrán una ducha pero una regadera pero nos sucede esto ¿ah? ¿no es cierto? tenemos que haciarlo Adelante buenos días buenos días dígame ¿qué productos utiliza usted o la familia ¿no? en casa ¿qué productos utiliza? profesor buenos días lo que utilizamos así en mi familia es las pastas dentales el shampoo al momento de bañarse sabones correcto hasta ahí no va ahí no va es suficiente suficiente ¿por qué? porque es cierto el jabón ¿no es cierto? o los jabones el tipo de jabones ya eso es una situación de exquisitez el shampoo tiene razón el shampoo también ¿correcto? y también la pasta dental hemos coincidido este ticona hemos coincidido ni siquiera lo conozco usted pero ¿no? hemos estado pensando igual ¿se da cuenta? ¿no es cierto? ¿sí? estamos coincidiendo en esta situación y fíjense que yo ya había escogido esos tres productos básicos las damas de repente utilizan otro tipo de ¿no? el acondicionador y viene la ¿no? una serie de cosas más no quiero detalles sino en general utilizamos estos productos ¿sí o no? lo pregunto y pregunto nuevamente a todos ustedes jóvenes ¿estos productos han caído del cielo? ¿han venido ¿no? han venido de ¿no? de otro lado o alguien lo ha elaborado ¿quién ha elaborado estos productos? me van a decir ustedes una fábrica claro una fábrica ¿y quién dirige esa fábrica? ¿y quién se ha preocupado por ese jabón? ¿quién ha conformado ese jabón ese champú ha hecho los trabajos de investigación ha unido por ahí algunos productos unas materias primas unos insumos y ha conseguido champú ¿quién ha sido ese personaje ese profesional? ¿quién se ha encargado de hacer esa pasta dental? ¿quién ha sido? le voy a preguntar enseguida a Ronald Vilca Ronald Vilca por favor ¿Ronald personalmente siento que lo elaboró un ingeniero ya sea de cuando así es un ingeniero ¿pero de cuál de las especialidades? según tengo visto los insumos son productos químicos entonces probablemente los insumos no te escucho bien no te escucho bien Ronald bien según tengo visto los insumos que utilizamos para hacer lo hizo un ingeniero químico perfecto muy bien por favor que hay un profesor por ahí que lo califique a Ronald que lo califique también a Eric que están muy bien están muy bien exactamente es el ingeniero químico quien prepara eso y hay que agradecerles a ellos esa contribución que tienen ellos al respecto de esta situación en este momento ellos están haciendo en sus laboratorios en sus fábricas están haciendo ¿no? están haciendo seguramente están investigando y desarrollando un nuevo producto para nosotros ¿por qué no? estoy seguro de ello los ingenieros químicos de las diferentes universidades deben estar buscando también a su manera nuevas materias primas nuevos insumos para crear una pasta dental nueva para crear un jabón hoy día ya no tenemos el jabón sólido también tenemos el jabón líquido ¿no es así? alguien tiene que haber trabajado en eso por supuesto que son los ingenieros químicos estimados jóvenes estudiantes de industria estamos de acuerdo y así como como estamos hablando de los productos después de haciarnos seguramente con alguna ¿no? alguna ropa o algún de casa ¿a dónde nos vamos? nos vamos a desayunar ¿no es cierto? ¿sí o no? nos vamos a desayunar seguramente ahí en la mesa encontramos ojalá algunos productos de lo que yo estoy mostrando en esta en esta presentación ¿sí o no? encontramos un café o una leche un café con leche o encontramos una fruta o un jugo ¿me dejo entender? ¿de acuerdo? ¿sí o no? encontramos panes ¿no? tostadas como ustedes pueden observar ahí algunos ¿no? de repente pero en cuestiones intermedias es un desayuno más o menos ¿no? que nos corresponde a nosotros y el desayuno tiene que estar ¿no? tiene que ser un desayuno a tiempo en la hora acondicionada ¿no? no puede ser muy tarde tiene que ser a una fíjese los problemas que tenemos en salud en este momento ¿por qué tenemos problemas en salud? también es una reflexión que tenemos que hacernos ¿no? la pandemia que estamos pasando nosotros ustedes dirán no es el problema del médico ustedes me pueden decir de repente ¿no? no ese problema no es el ingeniero industrial ese problema es de las enfermeras ese problema es del ministro de salud no señor no hay problema solamente de ellos también de nosotros tenemos que alimentarnos a nuestras horas jóvenes los pocos muchos que vamos a ingerir lo tenemos que hacer en una hora establecida para no tener problemas con el estómago con el páncreas con el hígado para no tener problemas con el colon son problemas que tenemos de salud y fíjese usted que estaba hablando de salud un ingeniero industrial eso es lo que nosotros tenemos que hacer yo lo he dicho en un webinar de la sociedad de ingenieros del Perú que también pertenezco a la sociedad de ingenieros del Perú que me convocó para hacer ¿no? a ser asistente de un webinar a nivel internacional la idea pues latinoamericano por supuesto ¿no? de habla española entonces había mexicanos cubanos ¿no? costarricense portugués brasileños colombianos de todas las entonces me presenté y me preguntaron ¿hacia dónde vamos ingeniero Silva? usted que es el presidente de confinio Perú ¿hacia dónde nos vamos? un momentito claro que sí yo tengo la idea estamos pensando nosotros no podemos estar absortos fuera del lugar de la salud ¿no? se quedaron pensando ellos ¿no? de la salud señor yo no quiero hablar de puentes yo no quiero hablar de edificios yo no quiero hablar de salud porque eso es lo que está pasando en este momento en el mundo y nosotros nos hemos despreocupado de esa situación no hemos participado en ello pero lo podemos hacer de seguro que lo estamos haciendo porque cuando me preguntaron ya el presidente era Francisco Sagasti no sé si a ustedes lo llegaron a conocer jóvenes lo llegaron a conocer a Francisco Sagasti ya no es presidente ahora está Pedro Castillo el maestro Pedro Castillo está ahora pero antes de él ha estado Francisco Sagasti ¿es cierto o no? pregunta del examen de admisión dígame si es cierto o no es cierto que Francisco Sagasti ha sido presidente del Perú antes que Pedro Castillo ¿es cierto? a ver qué me dice Marta Marta Ardiles señorita Marta buenos días doctor Víctor pues sí fue presidente de Sagasti claro y qué especial él es profesional también o así como el maestro Pedro Castillo ¿qué profesión tenía o tiene nuestro ex presidente Francisco Sagasti pregunta del examen pregunta del examen de admisión ¿qué profesión tenía? o tiene bueno va disculpado doctor no te preocupes no 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 te preocupes Marta no te preocupes no te preocupes así somos ¿no? no podemos ser perfectos porque tenemos que tener algo que nos falta ¿no? y es justamente esta conferencia para eso a ver quién es de la sala sabe quién qué profesión tiene el ex presidente Francisco Sagasti por favor alguien de la sala que no está nombrado aquí pero que ustedes pueden también conocer ¿no? a ver ¿nadie es? caramba doctor hay un alumno que está levantando la mano disculpe a ver por favor adelante se identifique por favor que se identifique ya buenos días con todos me voy a hacer ya sí doctor buenos días compañeros nuestro ex presidente Francisco Sagasti tenía la profesión de ingeniería industrial y lo comentaron en un reportaje que hicieron hace algunas semanas antes de su despedida también comentaron que era un poco de música así que le gustaba tocar el tiempo eso sería todo qué bueno tu nombre soy Joel Fernando no te escuché muy bien pero bueno Joel nada más creo que ¿no? ¿te puedo decir Joel? Joel perfecto ¿se dan cuenta? el presidente es Agasti ¿no? ingeniería industrial y ha dirigido el país por supuesto no un año ¿no? no ha tenido un periodo muy corriente que tiene otros que son elegidos por el pueblo él ha sido elegido por el congreso porque de acuerdo a la constitución le correspondía por ser presidente del congreso le correspondía no vamos a entrar en detalle solo decirles de que cuando él llegó a la presidencia la cosa no estaba como para tener nosotros vacunados ni siquiera el 10% de la población pero cuando él se ha ido sobrepasó sobrepasó ese 10% estuvo en 23% de vacunados cuando él dejó en 28 de julio dejó su cargo a favor de Pedro Castillo ¿no? un ingeniero industrial hace eso un ingeniero industrial hace la eficiencia tiene que manejar eficiencia notenlo ahí por favor otra palabra que también es necesario que ustedes conozcan a pie puntillas durante toda su programación profesional es la eficiencia ¿en qué consiste la eficiencia? ser eficiente es lo que tenemos que hacer nosotros los industriales necesariamente tenemos que ser eficientes ¿de acuerdo? entonces miren entonces él se ha encargado de eso ahora por supuesto que ustedes irán pero no él acaso ha ido a hacer los negocios no señores es lo que ha hecho en esa cancillería ha convocado aquellos que conocen negocios internacionales él no era de negocios internacionales pero convocó a los de negocios internacionales aquellos que hacen negocios en el mundo señores quiero traer la vacuna cuanto antes ustedes saben cómo hacerlo así que yo no me voy a poner a situaciones hagan su trabajo cada uno yo los voy a apoyar es así como llegan las vacunas ¿no? porque esos negociadores internacionales han ayudado al Perú que están en que están en instituciones públicas y privadas ellos han ayudado a que esto se concrete para estar en este momento de repente un poco más holgado por esa tercera ola que amenaza con venir ¿no es cierto? y nosotros podemos inclusive estar ustedes están por lo menos presenciales presentes ahí pero bueno regresando al tema regresando con Marta por favor Marta Marta Ardiles Marta Ardiles la pregunta es señorita en este desayuno así como usted ve los productos que usted ve ahí en la mesa ¿quién lo ha preparado o quién lo ha fabricado? tenemos jugo de néctar de naranja tenemos manzana en fruta naranja en fruta café en una taza lo que usted está observando bueno doctor en cuanto a los jugos puedo yo decir que lo le dice un ingeniero agroindustrial que más trata con la agronomía que es de las frutas que todo lo que voy a hacer café manzana naranja naranja no es inclusive los test que vienen sobre correcto muy bien gracias Marta gracias Marta te das cuenta Marta que si conoces sabes no es cierto no sabía lo anterior pero ahora ahora ya sabes que Sagasti ha sido el expresidente y era ingeniería industrial y también gracias a ti los chicos saben de que este producto de la ingeniería de industria alimentaria básicamente pero también lo que dijo Marta es cierto el de industria alimentaria con quien trabaja con el agrónomo no con el agrónomo que le ha dado o le brinda las naranjas para que ellos lo transformen en néctares en jugos los envasen no es cierto y sea para contribuir a la salud del pueblo eso es importante la ingeniería entonces de industria alimentaria también es importante ¿de acuerdo? después que tomamos desayuno ¿qué hacemos? antes de salir a trabajar antes de salir a estudiar ¿qué hacemos jóvenes? aquí me dice a ver después que hemos desayunado regresamos a saciarnos también antes de salir por supuesto pero después ¿qué hacemos? antes de salir ya listo no podemos esperar mucho tiempo buscamos nuestra vestimenta ¿no? ¿sí o no? nos tenemos que cambiar por ejemplo yo antes de estar aquí con ustedes obviamente no puedo estar así como amaneció el día como amanecí el día si no tengo que ¿no? ver la combinación de mi camisa con el pantalón con el traje ¿no es cierto? ¿sí o no? tengo que velar por eso para no presentarme así como estaba tengo que presentarme bien igual ustedes también se preocupan de ello ¿sí o no? pregunto la vestimenta el vestido que llevamos puesto en este momento gracias a quien se la debemos le pregunto ahora a Albert Cama Albert Albert Cama por favor buenos días en esta universidad tenemos puede sacarte la batería un momentito nada más para que respondas gracias gracias Albert un poco más corte buenos días a todos compañeros en esta universidad tenemos la carrera de ingeniería textil y de confecciones y creo que esta carrera es la encargada ¿no? correcto muy bien Albert muchas gracias Albert efectivamente la ingeniería textil y Albert nos ha dado un valor agregado ¿no? y confecciones dice claro que sí claro que sí ¿de dónde viene de dónde viene la vestimenta? también es otra otra situación que ustedes tienen que ver ustedes son los primeros la producción primaria ¿de dónde viene? por supuesto de la lana del algodón ¿no es cierto? ¿sí o no? el algodón se convierte en hilo el hilo se convierte en tela y la tela se convierte en vestimenta así de simple ¿y quién está a cargo de eso? el ingeniería textil ¿o no? claro que sí claro que sí chicos ¿se dan cuenta de la importancia que tiene la ingeniería? ¿se están dando cuenta de que gracias a la ingeniería las personas comunes y corrientes no solamente lo que estamos presentes vivimos y podemos vivir ¿se están dando su mera cuenta? ¿se están dando cuenta también de dónde vivimos? en el hogar en la casa que tenemos nosotros donde nos albergamos con la familia llamada casa ¿cierto o no? ¿se lo debemos a alguien? preguntamos nuevamente a Erick Ticona para regresar con Erick Ticona ya tiene un puntaje Erick que lo puede confirmar ahora que me digan ¿quién está a cargo de eso? Erick Ticona de esa casa que está conversando especialmente sería de un arquitecto y al mismo tiempo sería de un ingeniero civil correcto quiero solamente hacer un deslín de Erick lo que acabas de mencionar es cierto el que diseña es el arquitecto el que diseña hace los planos ¿no? sabe dónde va a estar la habitación principal dónde va a estar la sala dónde va a estar el tragaluz eso lo dispone el arquitecto ese es su trabajo diseñar pero quien construye la casa a partir de lo que ha hecho el arquitecto es el ingeniero civil efectivamente la ingeniería civil que es la ingeniería que nosotros ¿no? estamos tratando de resaltar en este momento y no solamente las casas ellos construyen pues todo tipo ¿no? puentes colegios postas médicas ¿no? hospitales ellos ellos hacen ese trabajo o no construyen por eso que en el himno del colegio de ingeniería del Perú dice somos los constructores del Perú somos los constructores así es el himno del colegio de ingeniería del Perú entonces ¿no? por eso la valía también del ingeniero civil y termino termino con otro ¿no? para movilizarnos claro hoy día de repente no todos tienen un automóvil de repente alguien ha llegado con un automóvil o una universidad pero en el futuro seguramente lo van a necesitar ya no es es un lujo tener un automóvil es una necesidad jóvenes y es una distinción que ustedes tienen que hacer cuando terminen de estudiar cuando trabajen tengan su automóvil para movilizarse ¿sí? señores hay que hacer eso ¿no? y entonces si tenemos movilidad también tenemos que agradecer a alguien ¿a quién agradecemos en particular? le pregunto ahora nuevamente a Ronald Wilka ¿habrá algún profesional que se encargue de eso este Ronald Ronald Wilka efectivamente existe personas capacitadas para crear los automóviles creo que que la debemos a los ingenieros probablemente a los ingenieros o algo por ahí no tengo mucho con la ingeniería muy bien Ronald Wilka gracias Ronald claro es un trabajo coordinado por supuesto pero básicamente quien es responsable de la construcción del diseño del ensamblaje de un automóvil es evidente que sea un ingeniero mecánico el ingeniero mecánico se encarga no solamente de su construcción también de su mantenimiento los cambios de modelos también parten de sus ideas de ellos y así sucesivamente ¿no? si ustedes se dan cuenta jóvenes lo que he querido decirle a ustedes ¿por qué es importante la ingeniería? ¿alguien me puede decir por qué es importante la ingeniería? ¿por qué las comunidades donde nosotros vivamos donde nosotros estemos ustedes pueden estar en Puno hoy día mañana pueden estar en Tacna en Tumbes pasado pueden estar en Francia en Estados Unidos ¿estamos? ¿no es cierto? porque para eso estudiamos para diferenciarnos para ser buenos en ingeniería neutral entonces ¿no? esta es la ingeniería muchachos o sea en otras palabras por eso es que la comunidad y las autoridades locales provinciales regionales nacionales le dan preferencia al ingeniero al ingeniero en general el ingeniero no es el ingeniero claro pero demuestra que eres ingeniero ¿cómo quieres que te recuerden si realmente no has contribuido ¿no es cierto? con lo que con tu conocimiento a la grandeza de tu pueblo tenemos que contribuir al desarrollo de nuestro pueblo a partir de lo que vemos a partir de lo que conocemos a partir de lo que practicamos a partir de lo que investigamos dentro de la universidad contribuyamos al desarrollo de nuestro pueblo esa es la forma este es el ejemplo más claro de la ingeniería y quizás me voy a adelantar rápido nomás por el tiempo muchachos jóvenes alguien me preguntaba ¿no? porque esto lo he creado ¿no? para ustedes lo creo para ustedes para motivarlos para que a partir de hoy día para adelante piensen en lo que van a hacer alguien me preguntó profe ¿y dónde está el industrial? no lo vemos por ningún lado ¿sí o no? ¿dónde está el industrial? ¿dónde está el ingeniero industrial? y yo le yo le respondo así no te va a gustar la respuesta porque son ingenieros los ingenieros pesqueros los ingenieros ¿no? de diferentes especialidades que tengo yo a cargo ¿no es cierto? en las maestrías en los doctorados tengo que conversar con ellos profe ¿y los industriales ¿dónde están? no te va a gustar mi respuesta no te va a gustar díganlo nomás profe no hay ningún problema nosotros hacemos trabajar a todos ellos si estoy en una en una fábrica de autos hago trabajar al mecánico al ¿no? electrónico al eléctrico a todos los hago trabajar los hago que interactúen ese es el ingeniero industrial el líder de los procesos por eso su facultad se llama la facultad de procesos industriales ¿por qué? porque nosotros nos estamos preparando para liderar no nos estamos preparando para hacer uno más y nos estamos preparando ¿para qué? para pensar antes ¿no? de que ellos nos digan por ejemplo qué es lo que van a hacer nosotros ya estamos pensando ¿no? por ejemplo un nuevo ladrillo ¿por qué no? hace poco la universidad de Banca Lica ha presentado ¿no? un ladrillo de 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 residuos ¿no? ¿se dan cuenta? podemos podemos buscar un nuevo cemento ¿por qué no? ¿por qué? ¿quién dice que no lo podemos hacer? y entonces necesitamos a todos ellos que están ahí ¿no? a los ingenieros civiles a los arquitectos necesitamos a los ¿no? diferentes ingenierías que trabajemos juntos para conseguir eso y estamos en una de industrias alimentarias igual podemos estar por ejemplo en Gloria en Nestlé en las fábricas de Nestlé en las fábricas de Gloria ¿no? de Donofrio ¿no es cierto? tenemos que trabajar con los panaderos tenemos que trabajar con los de industria alimentaria tenemos que trabajar con los bromatólogos con los nutricionistas tenemos que hacerlos trabajar pensar y buscar lo mejor del talento de ellos ese es el ingeniería industrial maneja los procesos gestiona los procesos eso para eso nos estamos preparando nosotros ustedes se van a preparar para liderar para conocer cada una estas ingenierías y luego como ya conocemos básicamente eso nos podemos sentar a conversar con ellos que queremos ese es el idea lo mismo va a pasar con la textil ustedes tienen que trabajar con los de textil básicamente ya lo dije muy temprano también tenemos que trabajar con los químicos en algún momento ¿por qué? porque hay nuevos insumos en el mercado y tenemos que analizar la calidad de esos insumos tenemos que trabajar con los químicos ¿no? tenemos que hacer experimentos con ellos magníficos lo hacemos con ellos podemos trabajar con cada una de las ingenierías jóvenes es más y fuera de la ingeniería podemos trabajar con otras con otras especialidades también con un contador público con un administrador con un médico con una enfermera con un con un con un administrador con uno de negocios internacionales como lo hizo Sagasti en su momento ese es el tema hay que hacer un trabajo multidisciplinario con otras especialidades también no solamente entre nosotros en la universidad en la facultad las tres escuelas por ejemplo es interdisciplinario ese es un trabajo interdisciplinario si las tres si las tres escuelas trabajan en un proyecto no sé qué proyecto el lado de Ticaca por ejemplo se pueden enfocar ustedes ¿no? el ingeniería industrial piensa qué es lo que se puede hacer y llama ¿no? a los demás para poder hacer un trabajo en conjunto o de repente la crianza de los camélidos ¿por qué no? tenemos que hacer ese trabajo de lo contrario ¿no? nosotros no vamos a contribuir no vamos a poder contribuir con eso hay que dejar huellas en nuestro en nuestro camino para que nos recuerden de la mejor forma porque hoy se llama eso trascendencia anótenlo ahí trascendencia se llama así trascendencia hay que trascender en la vida y eso es el ingeniero industrial para que siempre nos tomen en cuenta bueno pero alguien me decía también profe pero ¿qué pasa con o sea que lo que lo que nos han dejado los incas los pre-inca no es ingeniería no señor la ingeniería es la ingeniería en general nace cuando el hombre aparece en el mundo desde el momento que llega comienza ¿no? a hacer sus cosas ¿no? el fuego empieza a hacer ¿no? este a preparar productos en familia como lo están haciendo en esta figura ¿no es cierto? ¿de acuerdo? entonces ellos hacen eso pero sin sin pensar que era ingeniería sin pensar que era ingeniería también se crea Machu Picchu ¿por qué no? todos nos preguntamos ¿qué hace Machu Picchu ahí en esa colina tan grande tan alta? eso también es parte de ese negocio lo mismo ocurre con ¿no? con la represa de agua que también hay en el Cusco y que también los incanos ¿no? nos han legado de esa situación jóvenes esto nos han dejado nuestros nuestros antepasados esto nos hace como un país de ventaja comparativa con otros países yo he tenido no me lo han contado yo he tenido problemas con los chilenos por ejemplo con respecto a Machu Picchu después se lo voy a contar porque el tiempo es bastante corto para mí pero por esa razón no están conformes los chilenos con nosotros porque ¿por qué se preguntan ellos ¿por qué tienen ustedes Machu Picchu y no lo tenemos nosotros? así de simple ¿no? entonces hay que hay que explicarles a ellos a nuestra manera también de cómo es que lo tenemos entonces ustedes se están preparando para esto jóvenes para reconocer lo que tenemos y a través de eso tampoco no vamos a quedarnos en eso ¿no? hay que mejorarlo hay que mejorar ese turismo hay que mejorar ¿no? a los agentes turísticos ¿no? hay que mejorar el servicio para que tengamos si tenemos en este momento ingresos 90, 100, 200 millones de dólares por año ¿por qué no lo podemos triplicar? pero eso tampoco lo podemos hacer de noche a la mañana tenemos que hacer un trabajo en conjunto con todos los demás ¿no? los demás ingenieros ¿no? y profesionales bien a nivel mundial ¿dónde aparece la ingeniería industrial? ¿quién crea eso? lo crea la ingeniería mecánica grábense bien la ingeniería mecánica lo crea y hay dos autores Edgar Taylor y Frank Gilbert cada uno en su tiempo primero Freddy Taylor cuando se preocupa por la relación hombre-máquina se preguntaba ¿cómo hacer? y tuvo problemas con los sindicatos porque los sindicatos se le vinieron encima por el asunto que él comenzaba ya a observar esta situación de la relación hombre-máquina y Frank Gilbert contribuye con sus tiempos y movimientos ya más cuajado hace esa situación por eso en el mundo aparece como los ingenieros mecánicos como una mejora para ellos y a nivel nacional aunque ustedes no lo crean ¿no? la ingeniería industrial nace en la Universidad Nacional de Trujillo cuentan que fue la ingeniería química la que nos creó acá en el Perú los ingenieros químicos no sé si ustedes saben los mejores ingenieros químicos en esa época del 60 salían de la Universidad Nacional de Trujillo ahí se ahí se formaban los mejores los mejores ingenieros químicos del Perú pero ya había tantos ingenieros químicos que ya entre ellos se tropezaban entonces comenzaron a pensar ¿por qué no nos contratan? ¿por qué no nos llevan a otros ¿no? a otros a otros menesteres? como eran químicos nada más laboratorio que dosificación por acá que calidad por allá no se preocupaban de algo muy simpático que ahora sí nos preocupamos nosotros que son los costos ese es el tema la Universidad Nacional de Trujillo ¿no? se ocupa de los costos ellos se preocuparon a nosotros se nos viene la idea de que podemos comprar una nueva máquina ahí nomás nos quedamos una nueva máquina para producir tal cosa ya ahí queda ellos sugieren recomiendan eso al gerente perfecto ahí quedaba pero ¿qué pasa? le faltaba la parte de finanzas le faltaba faltaba el análisis de costos la pregunta era el empresario el gerente de dónde va a sacar dinero y cómo va a pagar esa máquina que está sugiriendo eso le faltaba a ellos entonces ellos se comenzaron a preocupar porque sus cursos también tengan ¿no? economía y finanzas y ahí es donde ellos ¿no? se autotitulaban porque no ha sido algo oficial al principio químicos industriales así se titulaban ellos en su título salieron ingeniero químico industrial ¿ya? esa es la aparición de la ingeniería industrial en nuestro país luego ya la uni en la uni ya lo matizan y sacan ingeniería química lo separan y solamente ingeniería industrial ahí empieza todo un boom que tenemos hasta ahora en la ingeniería industrial muy bien chicos entonces me preguntarán ustedes ¿qué tengo que hacer? ¿qué tengo que tener yo como persona como estudiante para ser ingeniería industrial? el perfil profesional básicamente ¿ah? sus profesores me pueden dar algunos algunos tips mayores pero para mí muy particularmente el que quiere ser ingeniería industrial primero tiene que ser analista ¿y qué significa profesor ser analista? así en pocas palabras chicos jóvenes ustedes ¿no? los varones las damas inclusive ahora también está practicando el fútbol y hay fútbol femenino en Perú ¿cierto o no? así que no con el respeto que se merecen las damas también ¿no? hay un entrenador que nos ha llevado al mundial de Rusia ¿cómo se llama? ¿cómo se llama el entrenador de la selección peruana de fútbol de varones que nos ha llevado a Rusia ¿cómo se llama? Ricardo Gareca Ricardo Gareca ¿qué dice él cuando le dice los está entrenando a los chicos a los jugadores peruanos y cuando están jugando ¿qué le dice? cuando se pone la ¿no? los índices se pone al costado en las sienes ¿qué le está diciendo? ¿qué le dice? ¿qué le está diciendo a Carrillo ¿qué le está diciendo a ¿no? a Cuevita a los jugadores ¿qué le está diciendo con esta acción? que piensen ¿no? piensa antes de hacer le dice pensar pensar le dice o no ese es eso ser analista chicos cuando ustedes tengan una idea piénselo bien antes de hacer piénselo bien averiguense dónde está cómo está quién lo ha hecho antes en qué país ha sucedido eso busquen información busquen antecedentes de lo que ustedes quieran hacer piensen antes de hacer porque de repente dicen algo y ya en el mercado ya existe y nos procesamos es como cuando a mí mi profesor me decía Víctor ten cuidado la piscina no puede tener agua tú te tiras y te estrellas y te matas por gusto ¿no es cierto? piensa antes de hacer las cosas ser analista es una característica nuestra primero hay que pensar muchachos piensen antes de hacer las cosas por favor segundo tener criterio para resolver el problema el criterio ¿cómo se logra? ahí anótenlo por favor el criterio se logra con dos componentes con dos componentes anótenlo ahí criterio profesional se logra cuando tenemos cuando conocemos la teoría y tenemos práctica teoría más práctica así que apenas empiecen ojalá ojalá haya un plan de trabajo ya consolidado con el director de la escuela hay que visitar a los productores ¿no? ¿sí o no? a los que ustedes tienen de repente por ahí alguna fábrica algún empresario hay que visitarlos para ver cómo hacen sus cosas ellos eso vamos entonces ya visualizando la realidad para que luego tengamos ese criterio que estamos pidiendo en este perfil profesional entonces es muy interesante tercero siempre aceptar las sugerencias no sé si ustedes han escuchado eso de saber escuchar primero escuchen primero si un trabajador un operador viene a solicitarle alguna escúchenlo primero escúchenlo si un trabajador se demora en llegar a sus labores primero escúchenlo algún problema debe tener en su casa en su hogar primero hay que escuchar primero hay que escuchar para poder tomar una decisión aceptar sugerencia entonces es muy importante esto también es importante ser proactivo no sé si ustedes puedan darme la razón de los próceres por ejemplo ¿a qué le llamamos próceres nosotros? próceres de independencia por ejemplo ¿a qué le llamamos? le llamamos próceres a aquellos que se adelantaron a su época ¿cierto o no? los que pensaron antes que sucedan las cosas uno de ellos es José Faustino Sánchez Carreón es un próceres de la independencia y Polo Tunanue nosotros por ser ingenieros no quiere decir que estemos alejados de la historia no de ninguna manera es más tenemos que tener la historia a nuestro lado para poder hacer las cosas mejor como ingenieros industriales y ahí está la señorita Marta que nos ha dicho que Sagasti también le gusta el arte le gusta la música le gusta leer ¿no es cierto? eso es el ingeniero hoy día el ingeniero no solamente se dedica a lo que siempre se cree hay que complementar hay que saber cantar bailar tocar algún instrumento eso es importante me da mucho gusto que la universidad también tenga un responsable en arte y cultura eso es importante mucho mucho importante entonces el proactivo es el que está siempre adelante siempre pensando antes que suceda ya está pensando qué cosa va a venir como nosotros que esta mañana estamos diciendo algo muy importante anótenlo ahí el ingeniería industrial tiene que manejar la biotecnología anoten biotecnología tenemos que conocer ese tema en nuestras escuelas en nuestra escuela profesional tiene que incluirse un curso de biotecnología necesariamente ya no hay más acabo de decirles a ustedes de la pandemia por ejemplo la vacuna la enfermedad esta que nos ha que ha llevado más de 200.000 personas peruanas que han perdido la vida ¿cierto o no? a nivel nacional ese es el resultado ¿no es cierto? entonces nosotros tenemos que estar al tanto de qué hay en la biotecnología porque posteriormente anótenlo ahí también posteriormente después de que conocemos la biotecnología tenemos que conocer sobre bioingeniería repito bioingeniería es la ingeniería para la vida la ingeniería para la vida repito bioingeniería ingeniería para la vida nosotros podemos trabajar con 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 ese proceso de industrial que viene para vacunas acá en Perú que va a venir de Rusia ¿por qué no? ¿por qué necesariamente tienen que estar los biólogos nada más ahí? no también los industriales podemos estar ahí ¿no? participando en ese desarrollo por favor créanme que esa es la forma del ingeniería industrial preocupado por la salud del pueblo ¿no? debemos ser proactivos otro debemos ser críticos de los sistemas que hay esto esto que le voy a decir es lo que me han comunicado en el colegio de ingenieros el colegio de ingenieros ha hecho dos mil encuestas a empresarios dos mil empresarios han respondido a sus encuestas y han dicho bien claro los ingenieros que yo tengo así han dicho en general el ingeniero que yo tengo en general ¿no? cualquier ingeniero lo que tengo solamente para que sea responsable en mi proceso se me logra mi máquina es responsable ese ingeniero pero no habla el ingeniero no 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 polemiza el ingeniero no critica no sé qué hacer con él no sé qué cosa ha aprendido solamente sabe sumar restar multiplicar sacar la raíz cuadrada aplicar una una fórmula ese ingeniero ya no ya no somos ese tipo de ingenieros hoy día todo lo que están presentes estoy seguro que saben matemática física química la biología estoy completamente seguro que los ingresantes a la escuela industrial de la UNAJ básicamente conocen todo eso ¿a qué hemos venido de la universidad? a consolidar pero también tenemos que consolidarnos con el otro lado el otro lado justamente que nos va a dar esa esa particularidad de saber conversar saber dialogar tenemos que sentarnos a hacer negocios con los húngaros con los americanos con los mexicanos con los chinos ¿por qué no? sí señores la industria tiene ese ese matiz ¿de acuerdo? pero debemos criticar el sistema si el sistema está mal hay que criticarlo pero también al momento de criticarlo créanme esto por favor también a la vez tenemos que presentar una propuesta de cambio para que se mejore no podemos decir que está mal nada más no el ingeniero industrial de calidad es aquel que dice que está mal algo pero al momento presenta una moción y dice esto es lo que se me ocurre a mí que tenemos que hacer en mi universidad por ejemplo en mi universidad aunque hoy día ya se está profundizando ¿no? hace 20 años que yo vengo después del doctorado vengo insistiendo ¿por qué tenemos que tomar examen de admisión así como lo estamos haciendo? ¿por qué? disculpen yo he hecho esa crítica constructiva y en una asamblea de universitaria me dijeron ya ya Víctor dinos entonces ¿qué se te ocurre a ti? yo no estoy de acuerdo en la forma como se están preparando los postulantes o los ingresantes no estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo que cada facultad debe preparar a sus ingresantes cada facultad yo quiero ser médico me voy a medicina toco la puerta me inscribo y que me enseñen médicos o enfermeras que me enseñen a mí cómo hacer la medicina si quiero ser administrador me voy a la facultad de administración ahí están los expertos ellos que me enseñen cómo cómo quiere que sea un estudiante de administración para no tener problema y jalar cursos no quiero jalar cursos quiero ser abogado me voy a derecho toco la puerta de derecho me inscribo en derecho y me enseñan en cuatro meses me enseñan a ser parte de esa cultura de derecho y así sucesivamente les dije eso hoy día nuestro presidente de la república nos dice ingreso libre a la universidad ¿se dan cuenta? ingreso libre quiere decir que todo lo que termina en secundaria ingresa a la universidad es ahí está el signo de interrogación hay que buscar la forma vamos a ver cómo lo vamos a hacer cómo tenemos que hacerlo porque a mí también se me ocurre eso ya no debe haber académia ya no debe haber con la disculpa del caso centro de unitario ya no debe haber comisión de admisión ya no debe haber eso debe haber de frente yo quiero ser como le decía ingeniero industrial me voy a la facultad de ingeniero industrial toco la puerta ¿cuánto cuesta prepararme para ser ingeniero industrial? 400 soles mensuales perfecto lo pago listo ya entonces cada facultad se encarga de preparar a sus propios estudiantes yo he ido a la uni yo tengo un tema un modelo un nuevo modelo para hacer eso me llevaron a la uni la uni se preparan los chicos en CEPRE uni se preparan convenientemente ellos me han sorprendido lo demás no me han sorprendido la verdad es eso entonces muchachos hay que ser constructivo en una crítica ser constructivo significa que a la vez que criticas presentas un una alternativa de solución eso es cierto esto es lo importante base académica lo que le decía ¿no? yo estoy seguro que todo lo que está presente en esta sala en la sala de ustedes ahí en la UNAF ¿no es cierto? no son buenos en matemáticas son buenos en física son buenos en química son buenos en biología en físico-química ¿no es cierto? claro hemos ingresado justamente porque nuestros conocimientos previos nos permiten estar ahí presentes eso es importante entonces muchachos partimos de esa premisa que todos los que están ahí pero ahora hay que cambiar el ritmo a que ustedes aparte de eso tienen que saber conversar dialogar para presentar para presentar nuevas ideas a los empresarios a sus padres de repente a los ¿no? a los emprendedores señores hay que hacer esto pero ¿cómo se hace? yo no se preocupen yo le voy a placer un plan de trabajo lo vamos a hacer así hay que orientar a la gente para que ellos también consigan éxito tenemos que hacer eso ahí están los consorcios que hay que formar en la universidad para que ¿no? los emprendedores también hagan su ¿no? encuentren su éxito y se sientan bien porque su universidad está ahí ese es el tema y por último ¿no? para mí muy solitariamente digo así porque seguramente el director de escuela tiene su propio ¿no? su propio perfil pero para mí debe ser el ingeniero debe ser una persona creativa e innovadora no hay más repito creativo e innovador creativo e innovador hoy día la innovación está rompiendo fronteras entonces debemos ser creativos ya lo dije yo muy temprano todos los peruanos que hemos nacido en esta tierra bendita ¿no? somos creativos y eso no lo decimos nosotros lo dicen los otros países a donde muchos de nuestros compatriotas han ido a trabajar somos creativos no esperan que le den ellos mismos se generan su propio negocio esa es la creatividad cuando está bien ¿no? orientada hacia lo bueno ¿de acuerdo? y seguimos ¿no? las preguntas ya quizás ustedes me van comprendiendo de que ¿no? hay que ser regionalista yo yo postulo eso mire cómo está la capital mire cómo está Lima cómo está Lima ¿no es cierto? tantos ¿no? millones que tenemos ahí de personas que seguramente por alguna razón van a buscar su bienestar a la capital algunos con buen pie otros no entonces tienen que vivir ahí en los cerros viven sin agua sin luz sin alcantarillado bueno pues ¿no? entonces eso yo postulo de que cada región debe preparar así como la UNAJ preparar a sus propios profesionales empresarios que salgan ustedes teniendo una empresa en mente ¿no es cierto? y que busquen su éxito que vayan a no sé a Arequipa a Cusco ¿no? y hagan negocios y después pensar en lo de afuera el dónde estamos significa eso tenemos que reconocer dónde estamos en qué en qué región estamos en qué ciudad estamos y de qué manera podemos contribuir la segunda pregunta es ¿qué estamos haciendo al respecto? ¿lo estamos haciendo bien? ¿no? ¿cómo estamos? ¿qué estamos haciendo? esa es la pregunta también ¿no? ¿estamos aplicando la ingeniería industrial? ¿o solamente nos estamos llenando de conocimientos y no lo estamos practicando? ¿no lo estamos llevando? ¿no lo estamos aplicando en la realidad? y la otra pregunta primordial es ¿cómo lo estamos haciendo? es decir ¿cómo nos siente la comunidad? ¿la comunidad nos aplaude o la comunidad nos ignora? si nos ignora quiere decir que no estamos haciendo nada todavía ¿no es cierto? hay que desde un principio ya hay que ir generando esas situaciones ¿qué cosa hay que se puede mejorar? ¿qué cosa hay que se puede idear? ¿no es cierto? entonces en esa medida la universidad va a ser ¿no? el empresario va a decir no, la universidad es culiaca tiene los intereses que sean posibles yo tengo una anécdota a eso yo les hago a mis alumnos en quinto ciclo leen conmigo juntos leemos una hora que se hoy día también se lo voy a recomendar la meta por treinta y tantos años estoy leyendo con ellos la meta a todas las promociones le hago leer la meta al revés del derecho están ahí ácidamente porque nadie les indica que tienen que leer una obra ligada a la ingeniería industrial pero al final lo hacen suyo al final y cuando se ve mejor cuando el empresario un empresario me llama me dice ¿sabes qué ingeniero? yo soy director también de la de la oficina de la universidad de la empresa ingeniero Silva queremos conversar con usted bien le digo señor gerente usted viene a la universidad o nosotros vamos por favor vengan a nosotros porque no tenemos mucho tiempo para poder estar en Guacho perfecto en Chancay vamos a una fábrica de chocolate de confites nos sentamos a conversar pero ya nosotros proactivamente vamos preparados estos señores seguro que quieren contar con convenios nos están viendo de otra manera ahora saben que estamos formando bueno vamos a ver qué cosas pasan y el gerente comienza a conversar con nosotros y le dice ¿sabes qué? tengo una anécdota ingeniero ¿qué pasó? sacamos un comunicado pusimos un comunicado que necesitábamos practicantes nosotros siempre hemos preferido lo de Lima de la Católica de la UNI de San Marco ellos siempre han venido a hacer prácticas acá pero esta vez los de Guacho se han presentado y ¿sabes qué? hay un fenómeno los cinco los cinco practicantes que necesitábamos los cinco son de Guacho Dios mío ¿qué pasó? por supuesto mi corazón comenzó a acelerar ¿qué pasó? ingeniero los cinco se quedaron con nosotros es más tres de ellos estuvieron en planta porque los demás están en la parte administrativa tres de ellos en planta yo me he ido a la Católica he hecho Centrún Católica he gastado cinco mil dólares para que me digan que tengo que hacer proceso de mejoramiento continuo anótenlo también ahí por favor proceso de mejoramiento continuo más conocido como PMC proceso de mejoramiento continuo ¿ya? entonces el gerente me dice he gastado cinco mil dólares para inscribirme para que me den y al final me han dicho ¿sabes qué? todo está en el libro de la meta ahí está el proceso de mejoramiento continuo usted lee eso y se va a dar cuenta que tiene que encontrar la cueva de botella tiene que hacer esto que tiene que hacer este otro paso número uno paso número dos etcétera y efectivamente y he querido aplicarlo acá a mi planta lo reúno a todos y estos practicantes llegan así de ¿no? como 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 que no están este que no están llamados pero ellos llegaron dice estos tres que estaban en la planta practicando y comienza el gerente a decirle bueno muchachos ¿no? en Centro Cantólica me han dicho esto que hay que ser PMC y todas esas cosas por favor ¿quiénes de ustedes conoce esto? entre ellos se miraban los que estaban nombrados los que estaban ya no estaban practicantes nadie sabía y estos tres levantan la mano señor nosotros conocemos eso no no puede ser sí señor a ver vamos a la planta indíqueme cómo esto hay que hacerlo de esta manera hay que analizar bien la línea hay que identificar el proceso más importante que usted tenga y la máquina más importante para que lo podamos y de dónde de dónde te han preparado la universidad de Guacho señor no te creo sí oye ¿cuánto y cuánto te han cobrado la matrícula? 60 soles por año señor 60 soles no puede ser 5 mil dólares me han cobrado a mí en tres meses para decirme eso y ahora tú tú me dices que tú lo puedes hacer sí señor con mis compañeros nos han enseñado señor ¿lo podemos hacer? claro empezaron dice cuando él ha visto los resultados inmediatamente ha tomado un teléfono universidad de Guacho vengan por favor ahí estamos por eso nos contó eso ustedes saben el orgullo que tiene uno industriales nosotros no necesitamos ir a la empresa por esa vez ¿no? estamos visitando las empresas sí esa vez nos llamaron ellos mismos y nos dio mucho gusto porque después conocimos a los jóvenes que habían y habían sido mis alumnos y entonces ¿no? yo siempre digo reniegan ¿no? uno se incomoda porque es cosa nueva de repente leer resumir interpretar exponer eso es lo que tenemos que aprender los jóvenes para poder llegar con nuestro mensaje a nuestro gerente porque el gerente le va a pedir ¿qué se te ha ocurrido? tal cosa vamos a la reunión para que le expliques a todos los a todos los jefes diarias tienes que explicarles lo que me has dicho y si no sabes si no sabes exponer ¿qué va a pasar? vas a fracasar ¿no? no te va a salir la palabra adecuada no te vas a saber dirigir hay que prepararse para ese cambio muchachos ese cambio es algo sintomático y es necesario por eso que ¿no? necesitamos gente preparada en ese campo que sepa exponer que sepa ser creativo que sepa innovar ¿no es cierto? eso es lo que estamos haciendo entonces ¿cómo lo estamos haciendo? en la universidad lo estamos haciendo de esa manera muchachos estamos orientando a los chicos para que tengan esa situación y por último ¿cómo lo debemos hacer? entonces estamos buscando la forma de que los chicos tampoco no se queden en la carrera hay muchos que ingresan por ejemplo en mi facultad en mi escuela ingresan 40 ¿sabes cuánto llegan al final de la carrera? el décimo ciclo cuando ya están por terminar porque también les enseño ahí en el décimo ciclo ¿sabes cuánto están llegando de 40? 4 4 nada más 4 estudiantes llegan invictos lo demás deben curso en el octavo en el sexto en el quinto en el cuarto es decir han tenido problemas en su desarrollo 4 nada más invictos terminan preocupación para mí y aplicamos el PMC ahí ahí es el momento de aplicar la meta ahí es el momento de que no hay necesidad de ir a la planta para aplicar la meta ahí aplicamos identificamos cuál es el cuello de botella en qué ciclo está el cuello de botella en ese proceso vamos y lo reforzamos lo implementamos ¿no? lo desdegamos y le damos solución y la cosa se pone dinámica ese nudo ese cuello de botella se desnuda ¿no? y todo empieza a caminar como debe ser fluido dinámico hoy día esa promoción ¿no? la promoción en la que indicamos eso ¿no? cuando salieron salieron 35 invictos todos con su grado académico bajo el brazo eso es importante porque hemos avanzado hemos avanzado en esa situación y ese es el interés de nosotros que todos ustedes también ojalá los 45 que ingresan 45 que terminan ojalá yo voy a dar algunos algunos tips estoy estoy redactando un oficio para dirigirlo al señor presidente ¿no? al doctor Freddy Marrero le voy a enviar una ¿no? un oficio donde le voy a dar ¿no? el procedimiento para poder llegar con éxito al décimo ciclo sin problemas pero siempre estudiando siendo responsable siempre ustedes responsabilícense de eso hay que ahora hay que ser puntuales los valores tienen que ser estar atentos a todo la comunicación debe ser constante comunicación comunicación y comunicación responsabilidad compañerismo sin egoísmo sin individualismo yo no quiero que sean individualistas ¿por qué? porque vas a tener que trabajar en equipo ¿cómo te vas a comunicar con un biólogo por ejemplo si eres así solamente para ti nomás conoces no puede ser tú tienes que conocerlo ¿no? en qué son buenos ellos para que a partir de lo que él es bueno o ella es buena le entregues el poder y lo haga ese es el interés industrial ¿de acuerdo? entonces estas preguntas son muy importantes jóvenes bueno esta situación epistemológica lo voy a pasar ¿no? para hacer rápidamente esto miren el tema el tema fundamental de nosotros que que es lo que está pasando en el mundo la pandemia ¿cierto o no? que afecta a todos los países no solamente al nuestro a todos los países por donde ha aparecido por China hoy día estamos plagados por este COVID-19 que nos está ¿no? nos está agobiando y ojalá que los ¿no? que los que los especialistas los biólogos ¿no? aquellos que están ¿no? a cargo de la vacuna pues no sigan pensando ¿cómo podemos hacerlo? pues tampoco la vacuna es una situación de la noche a la mañana no se puede hacer tiene que ser todo un proceso para hacerlo y ahí es donde nosotros intervenimos y ahí es donde nosotros participamos ¿y las telecomunicaciones están posicionadas en el mercado? por supuesto que sí ¿de dónde sale el celular? ¿no es cierto? el celular que tenemos nosotros es un dispositivo que antes no había y se está apoderando del mundo ¿cierto? porque a través del celular ahora ya no es un lujo tener un celular es una necesidad es como el reloj ¿cierto? el reloj también antes era un lujo hoy día es una necesidad para mirar la hora para tener planificado todas nuestras acciones también hay otro tema de la seguridad y la salud ocupacional claro que sí hoy día nos preocupamos para que nuestros trabajadores estén bien en salud eso es importante hay que preocuparnos por la seguridad de la empresa de la planta industrial también ese es otro otro nicho de mercado que también tenemos que incursionar los países ahora compran productos y procesos certificados claro quieres estás sembrando palta estás vendiendo al extranjero palta sí pero el cliente en el extranjero te dice quiero esa palta si ha sido cultivada orgánicamente no quiero que hayas utilizado ningún fertilizante ningún insecticida químico porque eso a nosotros nos afecta como personas ellos ya saben eso y aquel que le presenta que tiene el ISO 9000 que tiene el ISO 14000 le pagan más le pagan más está 26 dólares el kilo de palta en España por ejemplo euros perdón en euros cuánto cuesta nosotros cuánto nos cuesta aquí en Perú un kilo de palta está 12 soles 10 soles creo imagínense la diferencia abismal ¿por qué? porque esas palta están preparadas cultivadas en viveros en viveros agrícolas y llevadas al extranjero ¿se acuerdan? eso es un trabajo de biotecnología ¿de acuerdo? es un trabajo de biotecnología entonces ¿por qué tenemos que esperar que la palta llegue a nuestra planta para recién preocuparnos por ella? tenemos que ir al encuentro de ese agricultor de ese agrónomo tenemos que ir al encuentro no solamente ahí sino a la cepa hay que ir a la cepa a la semilla a su ADN tenemos que trabajar en los laboratorios por eso yo le decía nosotros como industriales tenemos que preocuparnos por la biotecnología ahí está le estoy contestando ella ¿por qué tenemos que hacer biotecnología? aparte de eso dice que el euro se va apoderando del mundo de los negocios es cierto el euro está desplazando un poco a dólares efectivamente ¿existe un avance significativo de la tecnología? ¿cómo no? por supuesto que sí mucha de la tecnología que países desarrollados practican nos llega a nosotros entonces la pregunta es ¿por qué tenemos que depender de ellos? ¿por qué no podemos generar nuestra propia tecnología nosotros? ¿por qué no? ¿por qué? ¿no es cierto? si ellos son tan seres humanos como nosotros ¿cierto o no? ellos inclusive se llevan nuestros recursos miren la harina de pescado se llevan ellos lo compran nosotros no lo no lo consumimos ellos con la tecnología que tienen lo convierten en medicina y regresan como medicina para nosotros ¿ah? nos regresan como medicina y nos cobran 20, 30 veces más de lo que pagaron por esa harina de pescado ¿es bueno eso? ¿hasta cuándo vamos a estar en esta situación jóvenes? yo estoy hablando de harina de pescado es un ejemplo nada más ustedes tienen una serie de productos ahí que también tenemos que darle valor agregado ya no como materia prima sino con valor agregado eso es lo que es interesante faltan recursos naturales para reducir el hambre claro hay continentes que se mueren de hambre jóvenes ¿sí o no? por eso yo estoy en contra anoten ahí también la pobreza gobiernos sobre gobiernos que hemos tenido en los últimos 30 años ¿qué nos han nos han ofrecido? lucha contra la pobreza programa de lucha contra la pobreza ¿pero qué significa ser pobre? en el mundo sí en África se están muriendo de hambre sí eso sí estoy de acuerdo con ellos ¿por qué? porque no tienen nada pues tienen solamente petróleo pero nadie se ha preocupado por su por su agricultura porque esos grandes de cielo se pueden convertir así como nosotros ¿no? convertirlos en en áreas de cultivo ellos están embebecidos con el petróleo y su gente se está muriendo de hambre no tienen nada que que hace la ONU a través de la Cruz Roja le hace llegar su pastilla nada más para que tomen ellos y y y sobrevivan o supervivan ahí ese es el problema ahí sí hay pobreza nosotros no podemos ser pobres jóvenes no podemos no tenemos por qué ser pobres ¿por qué? porque nosotros sí tenemos aunque sea cancha queso ¿no? choclo papa tan cochada para llevarnos a la boca para comer tenemos desgracias a Dios por eso la naturaleza nos ha bendecido por ello señores no podemos ser pobres no estoy de acuerdo con esa situación por eso yo la lucha que tengo internamente en la universidad es que ellos hablan de pobreza yo no hablo de pobreza yo hablo de humildad que es diferente humildad es lo que tenemos que tener como personas ser humildes eso eso lo recibimos en casa la humildad ¿de acuerdo? tenemos que hacer esa situación de ejercicio ¿y los sistemas facilitan las inversiones en países de desarrollo? sí ¿cuántos países de fuera han venido y se han afincado en nuestro país? ¿cierto o no? las mineras los chinos por ejemplo ¿no? hay mineras chinas en Toquepala en Arequipa en Moquegua ¿o no? claro que sí vamos a seguir permitiendo eso ¿por qué no nos ponemos a trabajar? empecemos con ustedes jóvenes ustedes son la nueva generación la bicentenaria generación que nos tiene que ayudar ¿no? con la experiencia que nosotros tenemos conducir lo que ustedes consiguen en esa situación y sean ingenieros industriales de Polenda los mejores ¿por qué no? en Confini los vamos a recibir a los generos industriales en Confini los esperamos nosotros ¿de acuerdo? bien y a nivel nacional para no tener mucho tiempo aquí están más o menos lo que nosotros nos está pasando a nosotros ¿no? por ejemplo existen pocas empresas de transformación claro las empresas de transformación ya no hay porque ahora hay más hospedaje recreación turismo que está orientando por eso el ingeniería industrial rápido se adapta a esa situación los industriales que somos estamos mirando esa situación del turismo ya más allá de lo que otros miran ¿no? que hay corporaciones alianzas estratégicas funciones sí señor claro Alicor por ejemplo que es una empresa líder en alimentos a nivel nacional que tiene problemas políticos en este momento pero no podemos dejar de reconocer que ahí ellos se han preocupado de comprar empresas pequeñas y han ¿no? han formado una alianza una corporación justamente por eso ¿sí? aquí en Guacho por ejemplo nosotros teníamos una fábrica de aceite de grasas aquí la mantequilla dorina eran lo que ustedes seguramente también compran allá en Puno pero ya no lo fabricamos en Guacho se fabrica en Alicor en Lima y se lleva a todas las regiones del Perú el aceite de sil era nuestro aquí en Guacho lo perdimos ¿por qué? porque esa fábrica fue comprada por Alicor formaron la corporación pero bueno hay muchos ejemplos la inflación felizmente felizmente en los últimos años y es solamente de un dígito felizmente eso también hay que resaltar la población ¿no? el 50% dice que ahora ya es más pobre con esta pandemia ¿no? 50% de pobreza y 50% de gente que tiene dinero lamentablemente hay gente que siempre se preocupa por el dinero y acá lo he resaltado en rojos jóvenes se adolece de líderes por supuesto ustedes tienen que ser los líderes que necesitamos nosotros que necesita Puno en especial Culiacas líderes que cambien todas estas situaciones que existen ¿no? de conformismo ¿no? conformarse con lo que hay por favor con los conocimientos que ustedes van a recibir y que en industrial van a ser más creativos van a van a emprender negocios ojalá ¿no es cierto? esos son los líderes que nosotros necesitamos no solamente en Puno sino a nivel nacional no se aprovechan los recursos naturales ya lo dije no se están aprovechando los recursos naturales que existen estamos permitiendo que otros países vengan como Japón por ejemplo no sé si ustedes saben que se llevó la maca en Almácigo se la llevaron y no se dieron cuenta en Senasa no se dieron cuenta en Aduanas se han llevado lo han puesto en maceteros porque ellos ni siquiera tienen terreno para poder cultivar lo han puesto en maceteros y tienen su maca y lo han ido y lo han patentado como suyo seguimos nosotros creyendo que somos solamente un país que ¿no? que sirve para eso podemos podemos tolerar esa situación yo soy rebelde en eso sí yo sí me rebelo contra eso no puede ser pero nosotros mismos nos permitimos no decimos nada no argumentamos y así pueden venir y se llevarse todos los chilenos por ejemplo ¿sí o no? ellos dicen que el pisco es de ellos nos desconocen como tal pero nosotros tenemos la naturaleza que nos brinda ¿no? esa situación para ser pisco en lugar de aguardiente que tienen ellos ellos también no solamente eso ahora hasta los postres nos quieren llevar se los quieren llevar también como suyo no podemos permitir por favor eso también es necesario recapacitar jóvenes el tratado de libre comercio los TLC hoy día tenemos 35 países con los cuales podemos hacer negocios internacionales exportación e importación eso tienen que hacer ustedes fíjense dónde están ustedes ubicados geográficamente revisen el mapa mundi si ustedes se dan cuenta que Cusco tiene una perdón que Puno tiene una proximidad con quién miren tiene una proximidad con varios países está Bolivia por supuesto que Bolivia pero también está Paraguay también está Brasil está Argentina ¿sí? hay una proximidad no hay una lejanía que estamos nosotros por ejemplo aquí en en Huacho en la región Lima estamos muy distantes de esa situación ustedes tienen que aprovechar eso y hacer negocios internacionales con ellos no 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 esperen que ellos vengan sino hay que ir a tocar esas puertas buscar la forma de cómo relacionarse con ellos para podernos sentar a hacer negocios por favor ¿el turismo se encuentra en Apojeo? sí señor el turismo se encuentra en Apojeo hoy día más que nunca ¿no es cierto? todo lo que es Machu Picchu ¿no? este el señor de Zipán en Chinclayo tenemos una serie de restos arqueológicos que lamentablemente nosotros lo hemos recibido de nuestros antepasados ¿no? y estamos viviendo de eso pero hay que hacer algo para que también ¿no? podamos mejorar y aprovechar mejor ese recurso y por último esto es importante para ustedes ¿ah? la exploración y explotación del litio ¿o no? ustedes si lo tienen en su en su seno en su en su región el litio que conocemos poco que necesitamos que que lo vengan a acompañarnos para hacer la exploración y explotación perfecto aprendan eso hay que aprender con ellos ¿no? para poder colaborar también entonces Puno es un ¿no? es una región que tiene litio que no lo tiene otra región ¿ah? ustedes tienen están bendecidos con el litio más adelante vamos a conversar sobre ¿dónde se puede aplicar el litio? por ejemplo el litio sirve para las baterías para almacenar energía yo he tenido algunos algunos asesorados y consultados en cuanto a a la batería que existe ¿no? para para la automotriz hay unas el parque de automotoras subido pues tres veces más de lo que había en los años 90 las fábricas de automóviles ¿no? y vienen aquí en cantidad pero lo que no se ha visto es que las baterías ¿no? que necesitan ellos no hay ¿no? tanto en el en las fábricas y ellos tienen una materia prima que es el plomo que nosotros con mucha capacidad ustedes en energías renovables que están en Puno pueden aprovechar ese litio para almacenar energía y formar otro tipo de batería y venderles a ellos ¿no? al parque automotor a nivel nacional internacional pueden crecer en esa situación valgan verdades bien a nivel regional bueno ustedes ya ya un poco un poco le he ¿no? le he mencionado esa situación pero bueno continuamos quizás ya para ir terminando chicos porque sé que la hora es nuestro peor enemigo discúlpenme que ocupe tanto con esto de repente termino porque ya estoy fuera no me ha pasado algo pero de todas maneras les voy a decir el ingeniero industrial cómo se encuentra y hacia dónde vamos con eso voy a terminar por favor acá tenemos un esquema este es un esquema que yo siempre trabajo con los mis alumnos desde que empiezan en el quinto siglo conmigo hasta que termina en el décimo ciclo yo les digo esto hacia dónde vamos chicos ¿no? todo lo que ustedes han aprendido en cuatro ciclos hay que aplicarlo en el quinto hay que hacer experimentos hay que hacer esto hay que hacer esto hay que hacer esto hay que hacer esto la estadística experimental es mi tema pero yo les explico a ellos acá tenemos la empresa en el centro que tiene su propio proceso pero requiere un proveedor que también tiene su propio proceso igual que el mercado donde están los clientes también tiene su propio proceso y esas y esos y esos círculos marrones significa que para nosotros puede ser el producto terminado pero pero el cliente todavía le puede dar otro valor agregado y ellos pueden seguir vendiéndolo todavía ¿no? a los clientes de sus clientes y nosotros podemos comprar con los proveedores de los proveedores eso se llama anótenlo ahí cadena de suministro cadena de suministro se llama ya ese es el fenómeno que ahorita está manejando el mundo el fenómeno es la cadena de suministro ya las empresas no actúan solas trabajamos en cadena en cadena todo está encadenado entonces básicamente ¿no? si queremos ser eficientes en las empresas tenemos que buscar aplicar la biotecnología ya lo dije temprano pero ¿para qué profe? mucha gente me dice profe pero ¿para qué biotecnología? ¿para qué? para conocer los alimentos transgénicos ¿cómo se están preparando los alimentos transgénicos que estamos nosotros alimentándonos? oiga profe pero ¿cómo que desconoce? yo le digo mire vamos a empezar el arroz transgénico el pollo transgénico el aceite transgénico ¿ya? ¿está bien? ¿sí? el pan transgénico porque viene de una harina de trigo y ese trigo viene del extranjero no es peruano ese trigo transgénico por lo tanto el pan que comemos a diario es transgénico señores y estoy haciendo un trabajo de investigación ¿no? con médicos con biólogos en la universidad hemos formado un equipo y estamos buscando con nuestras hipótesis demostrar que posiblemente estos alimentos transgénicos estén produciendo los cáncer que nosotros tenemos en el Perú en el mundo cáncer al estómago cáncer al colon cáncer al hígado cáncer al páncreas cánceres diversos que tenemos ¿por qué? por los alimentos transgénicos es posible no digo que todos sean malos algunos que de repente no están cumpliendo como tal la leche por ejemplo también que probamos esa leche evaporada también tiene ¿no? tiene insumos transgénicos ¿de acuerdo? entonces eso hay que ponernos a pensar hay que pensar en esas situaciones para no tener problemas ¿no? hay las normas es necesario conocer las normas internacionales las ISO y que los productos sean orgánicos ¿no? para poderlos vender en las mejores condiciones al extranjero también así mismo ¿no? en el lado del mercado ¿qué tenemos que hacer? tenemos que manejar el comercio el comercio internacional el comercio exterior en particular porque es del Estado ¿no es cierto? somos universidad del Estado por lo tanto tenemos que responder a esas expectativas del Estado por eso pongo comercio exterior pero si fuéramos una empresa si fuéramos la Pacífico si fuéramos la Universidad de San Martín tendríamos que hablar de comercio internacional como dicen las teorías ¿no? comercio internacional anoten también ese ese término porque necesitamos ser hacer negocios internacionales jóvenes sentarnos a conversar con húngaros con polacos con las diversas ¿no? TLC que tenemos con ellas tenemos que tenemos que tenemos que conocer normas internacionales también del INCOTERS anótenlo INCOTERS ¿no es cierto? también es necesario que conozcamos esas cosas ¿no? los productos no tradicionales se está exportando por ejemplo uvas se está exportando naranja mandarina se está exportando arándanos son productos no tradicionales también no deja de ser se está exportando también harina de pescado por supuesto pero esos son productos tradicionales se está exportando espárragos se exporta ¿no? una serie de productos pero ellas esos son productos tradicionales nosotros tenemos que preocuparnos por aquellos que no son tradicionales con lo que estoy mencionando la chirimoya la guanábana eso ¿no? tenemos que hacerlo ustedes deben tener sus propios productos solamente en general a nivel nacional ¿correcto? entonces hacia eso vamos en esto tenemos que posicionarnos tenemos que hacer negocios internacionales con otros países claro ahí tienen ustedes cuando fui justamente a Bolivia lo decía temprano se hizo en en Santa Cruz de la Sierra que está en en el lado de la selva de Bolivia cuando llegamos a esa a esa ciudad de Santa Cruz de la Sierra ¿no? inmediatamente se nos acercaron mucha gente ofreciéndonos tours de una hora para Paraguay una hora para Argentina de una hora para ir a a Brasil estando en Bolivia y no es lejos con donde están ustedes en Juliaca entonces chicos por favor preparemos toda una andanada de productos de servicios que podemos exportar y también podemos comprar de ellos ¿por qué no? tenemos corredores transoceánicos las carreteras transoceánicas en el norte en el centro en el sur por favor eso es ser ingeniería industrial el ser ingeniería industrial significa eso preocuparnos por lo que por nuestras materias primas que estén robustecidas y aquí viene lo de la productividad ¿cuándo aplicamos productividad de ingenieros? lo practicamos cuando nos preocupemos por ejemplo en el caso de ustedes de camélidos con eso vamos terminando los camélidos ¿qué sucede? en promedio ¿cuántos kilos de lana produce un camélido? pregunto a ver ¿quién me responde? de los cinco o de los cuatro ¿no? de Eric Ronald Marta o Albert cualquiera de los cuatro ¿cuántos kilos de lana tiene un camélido promedio? promedio puede ser uno pequeño uno grande de cierto peso no sé ¿cuánto tiene? ¿cuántos kilos de lana en una tranquilada ¿no? porque se tranquila al ¿no? al al camélido puede ser micuña puede ser llama no sé entonces se le tranquila y se tiene un peso ¿cuánto será? ¿dos kilos? ¿tres kilos? a ver ¿quién me puede ayudar? no conozco ¿ah? yo ignoro estoy hablando nada más que en vacío justamente para crear expectativas en ustedes para hablar de productividad para que ustedes conozcan la productividad ¿podemos decir que dos kilos y medio? ¿puede ser? doctor aquí la señorita bueno es depende del animal en que claro 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 por ejemplo la licuña si bien tengo entendido sacan lo hacen anual o sea es como un ritmo también claro 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 hay temporadas si hay temporadas de 4 a 3 kilos y en la larga que cuesta más gracias Marta muchas gracias Marta ya ven 3 kilos 3 kilos vamos a poner 3 kilos y medio para no tener problemas de 3 a 4 ha dicho 3 kilos y medio ya está eso es miren miren cómo cómo vamos a pensar esto es para el ingeniero industrial llegamos ahí donde están criándose los camélidos señores hay que producir 3 kilos y medio sin nosotros pero estando nosotros como ingenieros neutrales eso tiene que crecer y cómo lo hace crecer el ingeniero no se preocupe vamos a buscar el ADN de la vicuña por ejemplo de acuerdo vamos a ver qué alimento qué alimentos en general le podemos dar claro básicamente después de alfalfa de lo que come comúnmente le podemos le podemos acondicionar para que a través de ese nuevo alimento hacer una prueba experimental que ya nos salgan tres kilos y medio porque no pueden ser cinco porque no pueden ser cuatro cuatro y medio esa es productividad con la misma con la misma unidad experimental buscamos la eficiencia ser más con los mismos recursos eso es lo que tenemos que hacer esa es productividad jóvenes y eso es lo que viene eso es lo que viene estamos justamente con el doctor Carlos Villacuana haciendo un curso de innovación con la gente de UNAJ los chicos que nos están acompañando saben eso entre bien necesidad este bien necesidad que viene también vamos a estar con él eso hemos rescatado este curso de taller sobre innovación en la gestión claro la productividad es necesario pero producto de qué va a ser producto de la biotecnología producto de qué de la bioingeniería va a ser producto de eso y ustedes tendrán que aplicarlo ustedes son los llamados a aplicarlo ahora ustedes tampoco no lo van a hacer de buenas a primeras ¿con quiénes se van a aliar? ¿a quiénes vamos a convocar para que nos ayuden a hacer esto? a los ganaderos ¿no es cierto? aquellos que están los veterinarios ¿no? los especialistas en el tema los biólogos ¿por qué no? ¿estamos? la gente que está ligada a este tema tenemos que convocarlo para juntos crear un nuevo producto para alimentar a esa vicuña para ver si ¿no? esa situación de su de la cantidad de lana producida sea superior y de esa manera podemos exportar también productividad como nos dice Carlos Villajuana en su manifiesto nos pide que seamos más ya no podemos seguir así ya no podemos seguir ¿no? siempre haciendo lo mismo hay que cambiar hay que ser más ojo con eso hay que ser más ¿de acuerdo? acá por ejemplo en la costa tenemos nosotros los valles de cañaverales para sacar el azúcar en Paramón en Pativilca en Barranca hay ese tipo de temas acá también en la provincia de Guaura en la carretera Sayán también tenemos cañaverales en el año 60 en los 60 hasta los 70 la producción por hectárea era de 100 kilos ¿sabes cuánto sacamos ahora? 50 kilos ¿hemos avanzado o hemos retrocedido? esa es la preocupación que tenemos nosotros y le decimos a los agrónomos aquellos que están ligados a la tierra al cultivo ¿vamos a permitir eso? ¿qué tenemos que hacer? hoy día la caña en la tierra ya no produce lo mismo pues hay que reforzarla hay que apuntalarla hay que traer productos orgánicos para que ¿no? para que produzca más hay que aumentar el nitrógeno el potasio el fósforo en esa tierra hacerla fortalecerla para que esa caña nueva salga de la mejor calidad y produzca más eso es lo que tenemos que hacer igual ustedes también lo pueden hacer con su camélidos u otros otros elementos que haya inclusive hemos conversado con algunos ¿no? este colegas que decía ¿cuál es la debilidad de Puno? siempre en Perú hacemos bueno con la disculpa el caso ¿no? colaboramos para esto que es de más frazada que hay que dar esto que hay que ¿no? de alimentos para ayudar a la gente para que los niños sobre todo y los adultos mayores ¿no? conserven su vida hacemos eso cruzadas y toda esa cosa y yo le digo pero esa helada la podemos aprovechar hay un proceso que se llama anótenlo proceso criogénico proceso criogénico que es un proceso que está ligado al hielo hay que bajar la temperatura ¿no? al aire por ejemplo bajamos a menos 30 grados y lo convertimos en hielo y ahí sacamos el oxígeno el nitrógeno y nos sacamos el ozono oiga profe ¿y usted de dónde sacó eso? en las asesorías y consultorías que hago yo para trabajo que he hecho con lindegas me he dado cuenta de eso ¿y por qué ustedes no pueden ¿no? no pueden almacenar toda esa helada no sé de qué manera y todo eso lo podemos bajarle ¿no? de temperatura y sacamos ahí oxígeno nitrógeno ¿por qué no? energía renovable jóvenes naturaleza ¿quiénes lo van a hacer? nosotros solos nunca lo vamos a lograr tenemos que unirnos con ellos con los de energías renovables y hacer ese tema conducirlo gestionarlo ese es nuestro trabajo ¿ya? entonces de esa manera podemos ¿no? ir terminando esto por supuesto las conclusiones pues el ingeniero industrial debe tener una formación profesional privilegiada por supuesto que sí debe ser analista como ya lo dije debe conocer diversas filosofías y herramientas como también lo hemos manifestado debe estar enfocado al logro de integración de la tecnología por supuesto que sí y todas estas herramientas deben permitirles desenvolverse de una manera más profesional para el tratamiento del mercado el mercado nos pide que nosotros seamos profesionales que nos preocupemos de todo la ingeniería industrial puede estar en un banco puede estar en el poder judicial en la SUNAR puede estar en una fábrica puede estar en una empresa cualquiera en cualquier institución para desarrollarnos lo que no ocurre con las otras ingenierías créanme acá siempre hemos discutido con los ingenieros pesqueros por ejemplo que son más antiguos que nosotros yo le digo ¿el ingeniero pesquero va a trabajar en un banco? pero digo ah pero el ingeniero industrial sí ¿el ingeniero industrial puede trabajar en una fábrica de harina y pescado? claro que sí podemos hacerlo ¿se dan cuenta? nosotros sí estamos preparados para incursionar en esos procesos en cualquier proceso cuando tenemos conocimiento tenemos criterio profesional lo podemos hacer jóvenes eso se logra estudiando siendo responsables preocupense ya no se levanten a las 8 pues levántense a las 4 a las 5 a la mañana pónganse a leer como lo hacen mis estudiantes porque al principio me dicen no profes pero por favor esa es la hora más adecuada para el cerebro está fresco como para que reciba el conocimiento yo lo hago cuando leo mis obras tengo 10 obras para mis estudiantes y tengo que tener las 10 obras metidas acá para cuando ellos conversan poderles decir sí o no eso está mal se ocupen seamos responsables seamos puntuales la puntualidad es muy importante en la vida yo cuántos problemas he tenido con mis estudiantes y ahora que esos estudiantes se han ido a la fábrica se han ido y por esa razón de ser puntuales se han ganado un concurso regresan y me abrazan no me dan la mano me abrazan profe gracias por haberme hecho puntual pero es que es así tenemos que ser puntuales es un valor que rescatamos de la familia de la casa ahí está el asunto en la universidad nos apuntala en esa situación nos valemos de la puntualidad nos valemos de la responsabilidad de la comunicación nos valemos de la solidaridad anótenlo solidaridad debemos ser solidarios no pasándole no no a mi compañero no le voy a estar no le voy a demostrar que soy solidario cuando le entrego mi trabajo para que ponga su nombre no eso no es ser solidario es hacerle un daño a mi compañero enséñale a ser mejor enséñale tú que estás más aprovechado en el conocimiento trabaja con tu compañero que no que no que no está supuestamente bien preparado ayúdalo ayúdalo enséñale enséñale a ser mejor por eso que yo yo postulo una cosa y justamente eso quería demostrarle con estos cinco muchachos que he sacado acá de acuerdo al ranking que he visto en el en admisión Wilfredo está primero ¿cierto o no? Wilfredo Quispe está primero enseguida bueno a mitad de tabla está Albert con Eric 21 y 22 puestos y los últimos son de acuerdo a lo que he visto 44 Ronald y Marta ¿cierto o no? ¿por qué los he buscado a ellos? ustedes se preguntarán ¿y los demás? sí pues así hacemos equipo nosotros en la universidad así hacemos equipo indicándole a Wilfredo por ejemplo que no está por alguna razón no está ¿no es cierto? ¿no? al líder le decimos tú eres un tigre hermano el día que tienes que resolver ejercicios de matemática de física de química reúne a tus compañeros enséñale lo poco o mucho que tú sabes enséñale cómo has aprendido a resolver problemas enséñales a ellos y que aprueben todos matemáticas que aprueben física que aprueben química y que pasen al siguiente ciclo yo he hecho eso en primer ciclo cuando enseñaba metodología de investigación a los chicos de primer ciclo ¿no? los reunía así como lo he hecho acá en este momento ¿no? uno el más aprovechado el intermedio y dos de abajo equipo y de esa manera ¿no? ellos le decían tú no te sacrificas mucho si ellos pasan sus cursos en el equipo que tienes yo te regalo algo te regalo primero una resolución que diría que has colaborado con la formación profesional y segundo segundo ¿sabes lo que hago? le digo ¿no? porque en ese tiempo era directivo del colegio ingeniero el curso en el colegio ingeniero cuesta 400 soles un curso te doy media beca para que vayas te doy media te regalo media beca en mi bolsillo yo pago yo voy a pagar ¿ya? pero esa es la recompensa la recompensa que tengo para ti si es que tú ayudas a tu compañero ser solidario ese es solidaridad en el día del examen estos cuatro muchachos se colocaban en el vértice del salón uno por acá el otro por allá no se acompañaban aprobaban el curso aprobaban el curso entonces son estrategias que hay que ir manejando y los voy a escribir en blanco y negro para que el director de escuela también lo tenga presente y lo pueda aplicar y de esa manera podamos tener ingenieros industriales que ustedes deben denominarse bicentenarios unos ingenieros industriales de polendas bueno termino con esto jóvenes ya ha terminado porque no vamos a almorzar tenemos que almorzar esta es la obra que quiero recomendarles se llama La Meta ahí está ¿lo ven? leanlo jovencitos leanlo les va a hacer mucho provecho La Meta se llama así de simple en cualquier librería de ahí de la calle lo que venden libros díganle quiero La Meta de Eliajo Goldrack tal como está ahí Goldrack La Meta de Eliajo Goldrack leanlo jóvenes y de esa manera creo que ustedes van a van a tener éxito en su formación profesional muchas gracias por todo bienvenidos a la ingeniería industrial un abrazo para cada uno de ustedes muchísimas gracias muchas gracias por su excelente su ponencia agradecerle ¿no? ante todo también agradecerles a los participantes y a los estudiantes egresados de la escuela profesional de ingeniería industrial sí ya señorita no se preocupe muchas gracias muchísimas gracias a todos ustedes más bien a todos los chicos por favor un abrazo para cada uno de ellos les deseo los mayores éxitos y bueno su estancia en la universidad que sea de lo mejor por favor algún día nos encontraremos algún día estaremos sentados tomándonos un café y conversando la ingeniería industrial en las mejores condiciones muchas gracias jovencitos hasta otra oportunidad buenas tardes antes de que se retiren les estaré pasando un video para que nos puedan visualizar ¿no? ahora ustedes partí con ustedes mi experiencia laboral como un logístico un logístico senior voy a comentar mi experiencia a través de una historia mi trayectoria comenzó en el 2000 una empresa de modaza de gel una empresa centroeléctrico y transformación ensamblaje de transformadores eléctricos luego para hacer alicor una empresa de consumo masivo donde comencé a aprender a gestionar procesos a herenciar y luego inicié mi proceso de también otro hobby y una pasión que tengo la enseñanza comencé a enseñar a mi facultad facultad de ingeniería industrial luego eso hice un emprendimiento un segundo emprendimiento con respecto a textil luego un sector de consultoría ya sea retail para Nito Futico el líder en el mercado en ese momento luego una empresa distinta en distribución de gas una empresa de consumo masivo nuevamente pero como gerente de logística en este caso fui autor un creador de una comunidad de logísticos de su plan en Perú nuevamente siempre buscamos nuevos sueños nuevos proyectos profesión académica soy ingeniería industrial de la uni busco convencer a Edgardo ahí tengo diplomados en logística y también gestión directiva maestrías también referidas al tema de logística también de recursos humanos de MBA actualmente cursando una maestría en una escuela de negocios en España en primas de enseñanza fue el honor de ser parte de staff de 16 institutos en Perú entre universidades y institutos parte del comité de conjuntivo y también como docente de varias universidades a nivel de pre y po grado las universidades que comento y también a nivel internacional como docente de pre y po grado universidades en Colombia en Ecuador Perú Chile Ecuador Panamá Bolivia a nivel de pre y po grado y también invitado como conferencista un poco detalles adicionales que dispongo pues soy parte del comité conjuntivo de universidades y conferencista adicionalmente pues me encanta el deporte crossfit natación ciclismo y correr en este caso y busco siempre estar parte soy parte regular de actividades como teatrones olímpicas y bueno escribo en estas revistas dos revistas especializadas en logística logística 360 logista la revista de mi facultad Newfis y una revista de Colombia y una de de México bueno es un poco lo que hago regularmente yo compartí unas ideas como les decía sobre unas reflexiones que me piden hacer sobre cómo uno puede desarrollar el liderazgo y cómo esto puede ayudarte espero influir en ti positivamente y digas esto me encanta esto para eso estoy dando la carrera cómo fortalece cómo el fortalecimiento de nuestro liderazgo impacta en el desarrollo de nuestra carrera vamos a ver dos autores que me encantan Neso Mandela expresidente de Sudáfrica dice lo siguiente dice que el líder es aquella persona que puede determinar el estado de ánimo del grupo rediseñarlo generar nuevos horizontes y posibilidades y acciones Blanchard sigo por sus lecturas sus libros dice el liderazgo es un proceso de influencia cada vez que usted quiere influir en el pensamiento de una persona está que siendo la labor de líder entre los dos cuál es la reflexión final que me queda buscarle resignificarle la vida a las personas a través de la influencia de la conversación del imponido de ideas buscarle qué cosas resignificarle la vida para darle nuevos horizontes y logro apuntarles a ellos la pregunta que me puedo hacer es es el peso específico de una gerencia de logística dentro de un negocio como les comentaba mi rubro la cual me he desarrollado es en la logística 20 años de experiencia laboral y también enseño en tópicos de logística y recursos humanos entonces uno si uno quiere especializarse uno de ustedes egresados o pensando a mitad de carrera desarrollarse en la logística cuál es el peso específico que recibe la logística de un negocio miren yo tengo una idea el doctor Snyder decía lo siguiente cuál es el peso específico de la logística decía lo siguiente operaciones es el labón perdido de la estrategia empresarial ¿cómo así? porque operaciones que tiene a cargo tiene a cargo operaciones logística de suministros tiene a cargo y es responsable de qué del 75% de la inversión de la empresa entre maquinarias equipos de manipuleo líneas de fabricación fábricas almacenes flote camiones 75% de la inversión 80% yo diría mucho más el 90% 93% de personal de la planilla de la empresa y 85% de los costos costos de fabricación que es costo de mano de obra costo de materia prima y gastos indirectos de fabricación y aparte los costos logísticos que vendría a ser costos de transportes costos de almacenaje costos de inventario todo ese grupo suma el 85% sobre las ventas su tratamiento para alta gerencia tiene que ser fundamentalmente estratégico y no meramente operacional igual importancia son las áreas de finanzas que son responsables de sumir y financiar el capital de trabajo como también el área de mercadeo para buscar qué cosa el incrementar cada vez más las ventas pero miren la importancia que tiene la logística es una empresa y es por eso que me encantó esta área de trabajo y comenzar a desarrollarme en este desarrollo en este plan de vida otros procesos administrativos como finanzas y logística perdón y mercadeo tienen otras responsabilidades María Laura Rey paraacje Defense 你可以 lo arrages aprovechando para наконец la lo es y nas Paw� en turnoff de invest es Gracias.